bueno pues bienvenidas al encuentro número 19 o 18 o 20 es que ya ni lo sé el número que llevamos tantos que que ya he perdido un poco la cuenta porque además ha habido como los cambios pero bueno lo que existe es que hoy es la última la penúltima sesión antes de hacer un descansito veraniego gracias por estar aquí por participar por haber asistido a todas las sesiones que me eres quien no ha faltado nada más que a una o dos yo he hecho todas así un maquinón y bueno como ya he contado en cada sesión estos encuentros están organizados dentro del marco de las prácticas del máster de sexología y género y del curso de monitoreo de educación sexual con perspectiva de género que impartimos desde la fundación sexpol y son las propias alumnas de la formación las que preparan cada sesión las que seleccionan el tema o la temática que van a trabajar y los contenidos estas sesiones se graban nosotros las grabamos y después que las publicaremos en youtube para que se puedan visualizar y que podamos compartir toda la sabiduría que que nos dan porque anda que no hemos visto temas diferentes diversos y hemos hablado de y se han creado tan tan buenos espacios no donde poder hablar y charlar y conocer y aprender no unas de otras como sabéis la fundación sexpol pues trabaja por y para la sexualidad desde hace ya casi 40 años es una entidad pionera no en sexología en españa o de las primeras que empezaron a trabajar en esta temática en nuestro país y bueno nuestro lema es el conocimiento sexual nos hará libres y con este objetivo pues realizamos un poco estos talleres creemos que es importante para la formación poner y darle valor no a la parte práctica y de lo que posteriormente también pues podría ser parte de la profesión de las alumnas de nuestras alumnas y estos encuentros son una ventana digamos para que puedan hacer esa primera toma de contacto o a veces no es ni siquiera primera toma porque ya llevan muchas charlas hechas pero bueno si es importante para nosotras tener ese espacio para que empiecen a hacer lo que lo algo tan bonito no como es la educación sexual y en este caso pues de manera distra a la distancia no online y poder llegar a casi casi todos los rincones del mundo mañana tendremos la última charla con marta carrión que nos trae una revisión sobre la representación LGTBI en la televisión como siempre agradecemos los micrófonos desactivados y que en caso de que queráis preguntar o que haya algún concepto o tenéis alguna duda pues podéis desactivarlos y así no interferir demasiado en la dinámica de la charla y luego abriremos un espacio para al final de la charla para compartir experiencias reflexiones etcétera y siempre tenéis el chat por supuesto para volcar lo que queráis o lo que queréis lo que queráis comentar al final de la charla hoy sí ayer no no pudimos hacerlo al final de la charla os pondré un enlace me comprometo a en el chat no para que podáis contarnos un poco y valorar que os ha parecido el la tertulia y volcar un poco vuestras impresiones o reflexiones y bueno y agradecemos mucho que lo hagáis y nada más doy ya paso a edith para que empiece ipso facto y ella es psicóloga y está finalizando su formación con nosotras en el máster de sexología y género y bueno pues bienvenida a edith y gracias por compartir como siempre este ratito con nosotras pues muchas gracias buenas tardes a todas se me escucha bien si todo bien fenomenal vale bueno pues antes de nada quería pues agradeceros muchísimo que estéis aquí y bueno realmente mi objetivo es que pasemos un ratito pues bueno bonito donde poder compartirnos donde poder disfrutarnos y básicamente eso o si os parece os voy a compartir pantalla lo veis sí bueno pues esta sería la presentación bueno pues como ha comentado clara me presento así brevemente mi nombre es mi nombre es edith y bueno trabajo como psicóloga parte de mi formación se ha centrado en el estudio del campo de las emociones y bueno también estoy pues estudiando ahora mismo en las expo sigo formándome y la idea de este taller realmente es porque creo que puede ser pues bueno bastante interesante no ver de qué manera podemos desarrollar la pues bueno la inteligencia emocional porque como vamos a ver también no sólo está muy relacionada con nuestra sexualidad sino que en general va a hacer que nos conectemos mejor y mejor con nosotros mismas y va a hacer que bueno pues que conectemos mejor con nuestro entorno y en definitiva que aumente nuestro bienestar entonces creo que puede ser interesante yo os comento más o menos estimo que el taller puede durar en torno a dos horas pero que posiblemente dure un poquito más vale un poco en función también de las reflexiones que hagamos de lo que compartamos y todo esto entonces yo creo que vamos a vamos a fluir un poco sí que creo a lo mejor que la forma de organizarlo quizás a lo mejor sería más conveniente que desarrolle el taller yo iré parando de vez en cuando si queréis hacer algún comentario brevemente o lo que sea pero quizás a lo mejor dejar para el final un espacio donde podamos reflexionar debatir y demás sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no puedan estar más de dos horas pues para ver si bueno pues puedo puedo desarrollar el taller os parece bien si perfecto vale 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 bueno pues si os parece me nos enseño el índice dale a compartir esa perdona a ver como saber ver como presentación porque lo estamos viendo como en el powerpoint así pero si hay ahí ahí perfecto y ahí se ve gracias clara vale pues bueno veis el índice no vale parte de la del taller nos vamos a centrar principalmente en lo puramente emocional porque yo creo que es súper importante pues que nos adentremos a conceptos básicos no como por ejemplo que es la inteligencia emocional explicar brevemente por qué creo que es importante desarrollarla vamos luego también adentrarnos un poquito más al mundo de las emociones y vamos a ver también qué relación tiene con nuestra salud física en este caso vale luego vamos a ver qué es esto de la regulación emocional y vamos a pasar luego teniendo en cuenta todo lo que hemos visto vamos a ver de qué manera vamos a aplicarlo a nuestra sexualidad o lo que bueno bajo mi punto de vista rescatando todo lo anterior creo que puede ser interesante entonces como digo ya tiene bastante contenido vamos a empezar con algo más teórico pero pero yo creo que puede ser interesante si os parece por mi parte empezamos si no veo muchas caras adelante adelante bueno vamos a empezar con qué es esto de la inteligencia emocional yo me imagino que muchas de vosotras partilla de una buena base así que bueno no voy a profundizar muchísimo pero sí que creo que es interesante empezar desde este punto de partida la inteligencia emocional han desarrollado muchísimos modelos teóricos pero bueno yo creo que mayor evidencia empírica ha tenido es el de estas dos personas que son mayer y salovey vale y ellos bueno hablan fundamentalmente de que la inteligencia emocional está compuesta por cuatro componentes por un lado veis aquí además estos cuatro componentes vamos a verlo que tiene una relación de jerarquía entre entre unas y otras o sea si yo por ejemplo quiero desarrollar el último y cuarto componente que es la regulación emocional previamente he tenido que desarrollar y entrenar las tres anteriores como vamos a ver ahora con algún ejemplillo vale entonces veis ahí el primer componente que pone percibir valorar y expresar como su propio nombre indica esto tiene que ver con la habilidad básica que tenemos dentro de la inteligencia emocional para que pues realmente para tomar conciencia para darnos cuenta de que estamos experimentando una determinada emoción u otra vale también para darme cuenta de que la persona que tengo delante está experimentando una determinada emoción u otra que esto es súper importante tanto 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 a través de la comunicación verbal como a través de lo no verbal no de los gestos de las posturas de la expresión facial todas estas cosas y luego también tiene que ver con la habilidad básica de expresar nuestras emociones que esto es súper importante como vamos a ver más adelante vale el ejemplo más claro es el que estoy haciendo ahora mismo o sea a mí me interesa veros porque ver a través de vuestras expresiones faciales no de vuestros gestos de vuestras posturas a mí me hace intuir o sospechar no rescato no cierta información que me hace ver cómo os estáis sintiendo si os estáis sintiendo cómodas contentas y se estáis sintiendo agotadas cansadas no soy adivina no es el motivo pero sí que me llega bastante información vale se entiende sí vale pasamos al segundo componente ponemos aquí no la facilitación emocional del pensamiento vale esto lo que nos viene a decir principalmente es que las emociones nos sirven para cosas nos sirven para hacer muchas cosas entre otras cosas para que pues lo que nos va a facilitar las emociones si yo tomo conciencia de ellas nos va a ayudar a tomar decisiones a solucionar problemas a atender a determinada información que creo que es relevante frente a otra que a lo mejor considero que no lo es tanto vale os pongo otro ejemplo yo por ejemplo que sigo formándome y mi idea es seguir formándome porque soy un poco culo inquieto soy consciente por ejemplo de que a la hora de estudiar a la hora de hacer según qué trabajos o incluso en mi trabajo a la hora de hacer determinados informes yo soy consciente de que necesito tener un estado emocional de calma de ligera tranquilidad para que pues para procesar mejor las cosas vale con lo cual si yo por ejemplo llego un día a casa y resulta que estoy muy enfadada por algo pues a lo mejor no es el mejor momento para ponerme a estudiar sin embargo hay otras personas que seguramente alguna de vosotras os sentís identificadas lo dejan todo para el final porque necesitan esos dos últimos tres últimos días estar como una especie de estado emocional hay de ligera tensión de cierto nerviosismo para poder rendir mejor o procesar o razonar mejor las cosas vale yo suelo siempre recomendar que sea más la primera opción que la segunda con esto de que yo creo que es más saludable pero bueno ahí está la individualidad de cada persona vale esa sería el segundo componente luego tendríamos el tercer componente que como bien pone aquí es la comprensión la comprensión emocional o sea no sólo es importante etiquetar una emoción ponerle un nombre a lo que siento esto es súper importante y evidentemente previa a todo esto tomar conciencia sino que también tengo que responderme a la pregunta por qué me estoy sintiendo de esta manera por qué siento lo que siento vale si yo por ejemplo identifico que estoy experimentando que estoy más nervioso últimamente que lleva además una temporada larga y bueno le pongo una etiqueta no y es que estoy sintiendo ansiedad es súper importante decir vale por qué estoy sintiendo esto es súper importante rescatar lo que nos quieren decir las emociones estoy sintiendo esto porque quizás me esté auto exigiendo demasiado quizás porque me estoy lanzando mensajes constantemente a mí misma de que soy un desastre cada vez que fallo porque estoy haciendo más de una cosa a la vez vale entonces esto es súper importante y evidentemente también tiene que ver con esa habilidad de empatizar con las personas que tengo en mi entorno o sea si una persona una amiga mía me viene me dice que se encuentra triste por x motivo la habilidad de empatizar entra aquí en este componente sí vale y el cuarto y último componente sería la regulación emocional qué es esto pues bueno esto es principalmente tratar de hacer cualquier tipo de acción estrategia actividad que me ayude a sentirme mejor conmigo misma vale qué es lo que pasa que muchas veces aceptando la emoción simplemente escuchándola y dejándola que fluya con eso ya es suficiente y bueno pues la emoción hace la función que tiene que hacer pero muchas veces a lo mejor identifico que esa emoción me está desbordando porque está en niveles súper intensos desde hace mucho tiempo y tengo que realizar algún tipo de acción que ayude a reducir la intensidad de esa emoción y otras veces puedo hacer algún tipo de acción con mi objetivo de reducir la intensidad de esa emoción pero lo que puede hacer es que se intensifique vale un ejemplo claro si yo por ejemplo como hemos comentado el ejemplo antes identifico que tengo ansiedad comprendo por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo pues el siguiente paso va a ser regularla vale tengo que aprender a reducir un poco la intensidad de esa emoción pues a lo mejor una estrategia de regulación emocional es la relajación vale otra persona podría decir pues que el ejercicio físico le ayuda a reducir la intensidad de esa emoción y la regulación no sólo tiene que ver con la regulación de mis propias emociones porque somos seres sociales y también nos regulamos socialmente eso quiere decir que también ayudamos a otras personas a regular sus emociones vale el ejemplo de antes de la amiga si yo por ejemplo quedo con ella me cuenta cómo se encuentra el escucharla el permitirle un espacio para desahogarse el ofrecerle mi apoyo el darle un abrazo eso es una manera de ayudar a regular esa emoción que esa tristeza no se intensifique con el tiempo sino que o se mantenga o que se reduzca bueno hasta aquí bien dudas algo que queráis comentar bien entonces vale bueno vamos a explicar brevemente por qué por qué es importante la inteligencia emocional bueno son muchísimos los estudios vale que nos dicen que efectivamente la inteligencia emocional correlaciona con un mejor funcionamiento en las diferentes áreas de nuestra vida vale tanto a nivel social a nivel personal en mi trabajo a la hora de rendir académicamente como no lo va a ser también como no va a ser importante también para nuestra sexualidad ahí veis los diferentes beneficios que se han encontrado en primer lugar que aumenta nuestro bienestar psicológico en segundo lugar que previene de la aparición de problemas psicológicos de hecho se ha visto que una alta inteligencia emocional correlaciona con una menor probabilidad de desarrollar alguna depresión o algún trastorno de ansiedad vale de hecho en la adolescencia por ejemplo también el desarrollar la inteligencia emocional disminuye la probabilidad de que se produzca algún problema de conducta o reiniciar por ejemplo hacia algún tipo de dependencia o consumo de sustancias o sea que que tiene muchos beneficios no vemos que también evidentemente mejora nuestra autoestima nos sentimos más autoeficaces y con nuestro entorno posiblemente las relaciones no sean de mayor calidad porque seguramente también haya menos conflictos entonces todo esto se consigue principalmente porque al desarrollar una mayor inteligencia emocional va a hacer que tenga un mayor autoconocimiento de mí misma voy a ser más consciente de lo que me pasa voy a ser más consciente de cómo me siento y es muy posible que conecte más conmigo misma y que tenga un diálogo conmigo misma más desde el respeto un diálogo más amable vale posiblemente además también tendré por lo menos más no sé si más habilidad pero sí que voy a ser más consciente de los problemas que tengo y por tanto de resolverlos y en mis relaciones sociales o en mis relaciones afectivas también es muy posible que tenga unas relaciones más sanas y que a lo mejor sea más consciente y que pueda identificar que relaciones pueden ser a lo mejor un poquito más tóxicas para mí para alejarme vale entonces pues qué os voy a decir de la inteligencia emocional que yo creo que es súper importante desarrollarla luego si nos centramos en lo que es la sexualidad relacionándola con la inteligencia emocional pues qué os voy a contar desde muy pequeñitas desde nuestra infancia la adolescencia muy pocas veces hemos recibido información afectivo sexual que nos llega a muchas veces además información muy sesgada a veces información incompleta evidentemente esto va a tener una serie de consecuencias yo que sé no sé si os ha pasado pero a mí por ejemplo nadie me ha enseñado desde pequeñita a negarme a dar un beso si no quiero nadie me ha enseñado a respetarme tal y como soy y aceptarme tal y como soy a quererme a cuidarme a potenciarme a tu estima nadie me ha enseñado estas cosas entonces llegamos luego a la adolescencia y si no recibimos esta información pues ocurre que pues que va a aumentar también la probabilidad de que se de que pueden haber ciertas conductas de riesgo desde infecciones de transmisión sexual embarazos no planificados caer incluso en una posible relación tóxica o ser una persona tóxica también porque no tengo la habilidad de empatizar a la otra persona y por encima de todo está mi ego y me da lo mismo entonces que tengamos en cuenta todas estas cosas va a generar una serie de consecuencias también bastante graves a nuestra para nuestra autoestima ¿Qué voy a decir? Pues que yo soy consciente de que es necesario que sigamos implementando programas de educación afectivo sexual y que nos centremos también en la gestión de emociones de manera transversal al curso académico desde la infancia o sea es que es súper importante o sea son habilidades básicas pero que no nos enseñan entonces bueno pues yo creo que es importante y ¿qué más? pues bueno hay también mucha investigación que ha relacionado también pues bueno la sexualidad con la inteligencia emocional pero bueno por poner pues bueno un estudio que se publicó en esta en esta revista se hizo con una muestra de mujeres y lo que concluyeron realmente en este estudio es que aquellas mujeres que tenían más inteligencia emocional sentían más placer en sus relaciones sexuales ¿vale? y aquí hablamos tanto de relaciones sexuales compartidas como las autonómicas ¿vale? lo que es la masturbación ¿por qué? bueno pues muchas investigadoras lo que hacen alusión principalmente a la clave que es la inteligencia emocional y sobre todo la comunicación ¿por qué? pues porque al final no solo conecto y me comunico mejor conmigo misma sino que en mis relaciones compartidas posiblemente comunico mejor mis deseos mis preferencias mis gustos sé cuando tengo que parar posiblemente además tenga una mayor sensación de seguridad y de control sobre el acto y me sienta más empoderada ¿vale? entonces bueno pues lo que ponemos aquí ¿no? que a mayor inteligencia emocional mejores decisiones que incluyen en el sexo y por decirlo de alguna manera ¿no? en términos más amplios también en nuestra sexualidad ¿hasta aquí bien? ¿algún comentario? ¿algo que queráis comentar? yo Edith yo tengo una pregunta ¿cómo miden? ¿hay algún baremo o algún sistema indicador para medir la inteligencia emocional? o sea ¿cómo midieron en este estudio que las mujeres o las personas quedan más inteligentes emocionalmente? hay muchas hay muchas escalas Alba o sea no sé si en este estudio además concretan pero sí que es cierto que pasan ciertas escalas para valorar un poco el nivel de inteligencia emocional si quieres luego te comento alguna escala que yo suelo utilizar que además son pues muy sencillas y además tengo que te las puedo pasar pero bueno sí que hay muchísimas escalas entonces lo que hacen principalmente es eso administrar administrar escalas para valorar los niveles y por otro lado también me imagino que lo que hacen también es pasar alguna que otra escala o cuestionario relacionado también con pues con la sexualidad ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Nada? Pues yo sigo Vale, vamos con este bloque que a mí me parece bastante bonito que tiene que ver con adentrarnos un poco al mundo de las emociones desde algo tan básico como bueno como vamos a ver ¿no? pero que yo creo que la información es necesaria Brevemente ¿Qué es una emoción? Bueno una emoción es una reacción que se produce en nosotras como bien pone aquí ante los cambios que se dan ¿vale? cambios que se dan externa e internamente pueden ser pensamientos que vamos a ver luego también ejemplos que lo que van a hacer es activarnos emocionalmente o situaciones de nuestro entorno que vamos a ver también que la clave está en cómo interpretamos estas situaciones ¿vale? pero todas estas cosas nos van a activar van a generar una serie de reacciones y eso es la emoción ¿vale? os voy a poner esto y os voy a dejar simplemente 20 segundos porque no vais a necesitar más tiempo para que identifiquéis cada una de las emociones que representan a través de las expresiones faciales os dejo 20 segundos ya veréis que no vais a tener ningún tipo de problema a la hora de reconocerlas perdón perdón ¿lo tenéis? ¿más o menos? ¿sí? 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 vemos ¿no? arriba a la izquierda estaría por un lado la ira le sigue el miedo le sigue el asco abajo a la izquierda la sorpresa ¿no? le sigue la alegría y por último la tristeza ¿vale? entonces bueno estas son las... se les llama ¿no? en la teoría se habla mucho de las emociones primarias ¿vale? y estas son estas las emociones primarias yo siempre aconsejo y recomiendo que se vea la película de Inside Out la del revés que ya tiene unos añitos pero es verdad que se ven muy bien las funciones que cumplen y sobre todo también la tristeza entonces a estas se las llama emociones primarias principalmente por dos por dos cuestiones básicas una porque son innatas es decir nacemos con ellas al nacer ¿vale? y otra porque son universales o sea te vayas a donde te vayas da igual da igual a donde te vayas que vas a ser capaz de reconocer sin ningún tipo de dificultad esto porque estas emociones porque tienen unos rasgos característicos y en todas las culturas se van a reconocer fácilmente ¿vale? y luego estarían el resto de las emociones que podríamos hacer un diccionario de emociones o sea son las llamadas emociones secundarias que la principal diferencia que tiene con las primarias pues con ellas y que las vamos aprendiendo a lo largo de bueno pues de nuestra a lo largo de nuestra vida y en función de donde hayamos crecido pues se le va a dar un peso mayor o menor a unas o a otras se va a connotar más positiva o negativamente a unas emociones o a otras ¿vale? o sea hay muchísimas está la vergüenza está la ansiedad están los celos está la ilusión o sea son muchísimas las emociones que hay y entonces esto es cultural y pongo un ejemplo por ejemplo con el caso del amor que el amor no es una emoción sí que se considera que es un conjunto de sentimientos es algo que pues como decir de alguna manera es algo más duradero en el tiempo pero por ejemplo ¿qué pasa con el amor? pues que el amor aparte de ser algo muy subjetivo ¿no? lo que yo entiendo por amor a lo mejor tú lo entiendes de otra manera también dependiendo de la cultura en la que nos encontremos se le da un peso diferente en función de la cultura en la que nos encontremos y además dentro de la propia cultura en función del momento histórico en el que nos encontremos también se connota de una manera totalmente distinta entonces que tengamos en cuenta todas estas cosas ¿vale? y os voy a preguntar algo rapidito que si queréis me escribís en el chat si queréis participar simplemente si pensáis que hay emociones buenas o malas si hay emociones más positivas otras que a lo mejor sí que son más negativas ¿qué pensáis? ponedmelo si queréis en el chat a ver si averiguo vale ya está os leo yo creo que todas son necesarias no hay buenas ni malas no hay emociones que se sientan más incómodas que otras ni buenas ni malas no creo que haya emociones buenas o malas todas tienen su función todas nos aportan algo lo único que si nos hacen sentir bien o mal lo importante es aprender a gestionarlas ahí está también la clave yo creo que las emociones son sin más ni buenas ni malas todas son importantes vale gracias chicas por por participar efectivamente o sea la habéis dicho todas genial o sea todas tienen sus funciones y yo creo que todas tenemos que aceptarlas todas tenemos que escucharlas no tenemos que silenciarlas que vivimos en una sociedad donde nos dicen que tenemos que silenciarlas donde no bueno no tenemos que escucharlas sí que es cierto que desde hace mucho tiempo se viene a decir sobre todo en la teoría se hablaba mucho de emociones positivas y negativas y realmente yo diría más bien lo que se suele decir ahora es que hay emociones más agradables que otras y normalmente las que tienden a vivenciarse como más desagradables son las que tienden a querer evitarse entonces yo creo que es importante también hacer esta tener en cuenta este punto de hecho se dice sobre todo en lo que respecta a las emociones primarias que tienen estas tres funciones vale por un lado una función social que quiere decir pues bueno que las emociones realmente nos ayudan a relacionarnos con el resto y en función también de la expresión facial que yo vea en mi entorno pues puedo hacer que bien me eche para atrás si está enfadada una persona si está triste que a lo mejor pues bueno me aproxime más a esa persona si está alegre a lo mejor me apetece compartir con esta persona la alegría vale entonces bueno tiene una clara función social por otro lado también tiene una función adaptativa o sea las emociones nos ayudan a adaptarnos a las diferentes situaciones cambiantes de hecho muchas de ellas también tienen una clara función de supervivencia como es en el caso del miedo o sea si yo por ejemplo bajo de casa voy a sacar a mi perrita y paso por un cruce de cebra y resulta que viene un coche a por mí bueno no a por mí pero viene y veo que no para se va a activar el miedo vale porque el miedo lo que me va a hacer es generar una serie de reacciones que me van a ayudar a alejarme de esa amenaza o de ese peligro vale entonces sí que es cierto que a veces el miedo también puede generar una respuesta bastante adaptativa que no solo es la de huir sino que a veces también nos puede bloquear vale hace años además tenía un sentido porque si yo tenía el tigre enfrente a lo mejor lo que tenía que hacer era paralizarme para que no me viere que no me comiera vale el bloqueo por ejemplo también lo vemos ante según que situaciones que son pues bueno altamente impactantes no como muchas veces el bloqueo lo que nos hace es en cierto modo apaciguar no pues una reacción intensa por parte por ejemplo de un agresor vale es como una especie de mecanismo de defensa vale entonces bueno que lo tengamos en cuenta y luego una función motivacional o sea las emociones nos impulsan nos motivan a conseguir nuestros objetivos nuestras metas nuestros propósitos y yo por ejemplo aquí lo veo muy claro en el caso de la ira o sea cuando nos enfadamos es porque yo he percibido que una situación es bastante injusta para mí y lo que hago con la ira cuando activo la emoción de la ira es defender mis derechos poner mis límites y tratar de solucionar el problema que yo he percibido ¿se entiende? ¿sí? vale y luego hablaríamos de que cada emoción primaria tiene su función específica vale en el caso de la alegría no tenemos duda o sea cuando estamos alegre lo que hace la alegría realmente es aumentar nuestra capacidad de disfrute cuando estamos alegre nos apetece comernos el mundo cuando estamos alegres incluso nos apetece socializar más y tratar de crear y mantener pues relaciones como viene por aquí ¿no? relaciones sociales pues mucho más mucho más cercanas y mucho más amables vale la tristeza lejos de lo que se pensaba la tristeza también cumple una doble función o sea por un lado cumple una función de autoprotección o sea cuando estamos tristes porque hemos pasado pues no sé atravesando por una pérdida o una ruptura que también ¿no? se asume también como una posible pérdida la tristeza tiene una clara función de autoprotección cuando yo estoy triste me apetece cuidarme me apetece a lo mejor estar en casa me apetece descansar y sobre todo lo que me apetece también es tratar de encajar ¿no? esto que me ha sucedido me hago preguntas de ¿y por qué esto? y ¿por qué ha pasado lo otro? y demás o sea eso solo ocurre gracias a la tristeza entonces tiene una clara función de protección de autoprotección y también una clara función social ¿vale? porque cuando estamos tristes lo que dicen que una manera de regular también ¿no? la tristeza lejos de lo que no suele decir la sociedad es que nos liberemos que expresemos lo que nos ocurra y que reclamemos ayuda ¿vale? tiene una clara función social entonces esto es súper importante la ira ya hemos hablado de ella la sorpresa cuando se activa realmente la sorpresa tiene una clara función de orientarnos ¿vale? de explorar mundo y esto por ejemplo lo vemos mucho en las bebés y en los bebés recién nacidos o sea cuando estamos pues bueno activas por la activadas por la sorpresa en el caso por ejemplo de las también de las personas viajeras les encanta conocer mundo explorar conocer diversidad en el caso de los bebés por ejemplo también pues tocar acariciar tirar ¿vale? se mueven mucho por esa emoción de la sorpresa y luego el miedo ya hemos hablado de de esta emoción y el asco ¿vale? que también tendría una clara función adaptativa sobre todo por ejemplo lo pienso con el tema de con por ejemplo con alguna comida que esté en mal estado o sea el asco se activa principalmente para rechazar para expulsar aquello que considero que puede ser dañino para mí ¿vale? si una comida está en mal estado la expulso de alguna forma u otra también algunas emociones que provienen del asco si lo generalizamos a personas a lo mejor no hablaríamos tanto del asco pero sí a lo mejor del desprecio ¿no? el desprecio lo que me va a ayudar realmente es a identificar precisamente si hay alguna persona que puede ser tóxica para mí para alejarme porque para mí es una amenaza ¿dudas? ¿algo que queráis comentar? ¿bien? vale pues sigo vale y aquí tampoco voy a profundizar mucho en ello simplemente que tomemos conciencia de que es súper importante ponerle un nombre y etiquetar nuestras emociones y sobre todo ver también cuál es el mensaje que me quiere transmitir cada una de estas emociones es súper importante son muchísimas hay un listado gigante entonces yo suelo recomendar además una aplicación que ha salido recientemente una aplicación móvil que se llama My Emotions que la han creado una psicóloga bueno una investigadora un psicólogo de la Conplus y una programadora y bueno pues es una aplicación bastante sencilla pero que nos ayuda precisamente a poner en marcha a desarrollar a entrenar cada uno de los componentes de la inteligencia emocional y creo que sobre todo es importante de cara a tomar conciencia y esto lo he rescatado por ejemplo de esta aplicación y a ser conscientes realmente del mensaje que nos quiere transmitir pues cada una de las emociones esto creo que es un ejercicio importante en la aplicación además te aparece pues un registro para que tú todos los días vayas pues bueno registrando por qué emociones vas atravesando a lo largo del día también te ayuda también a identificar según unas emociones u otras en función de las situaciones que te van poniendo como ejemplo o sea que creo que puede ser bastante bastante interesante para que lo tengáis y si queréis echarle un vistazo y bueno otra forma también de tomar conciencia también de las emociones que estoy sintiendo es tener en cuenta que las emociones se manifiestan de estas tres formas en base a lo que pienso en base a lo que siento a nivel fisiológico y en base a lo que hago vale y pongo un ejemplo por ejemplo con la ansiedad que es una emoción que se tiende a evitar muchísimo porque se vivencia como algo súper desagradable pero que es una emoción que también cumple su función vale la ansiedad se activa cuando yo anticipo que va a haber un resultado negativo y lo que hace mi cuerpo realmente es prepararme para esa situación vale una entrevista de trabajo un primer encuentro con una persona que me atrae un examen lo que sea que sea si yo anticipo que puede dar lugar a un resultado negativo la ansiedad me va a preparar para estar más atenta para estar más consciente y para responder y funcionar mejor vale es cuestión de umbrales también es cuestión como comentabais de regularla si está en umbrales por decirlo de alguna manera moderados pues genial sentirla es que es normal vale y tener en cuenta volviendo otra vez a atrás que cada persona tiene su perfil que en cada persona se manifiesta de una manera diferente y que de cara a tomar conciencia este ejercicio de reflexión nos viene muy bien o sea cuando yo tengo ansiedad que es lo que pienso que me viene a la cabeza pues a lo mejor estoy siendo estoy siendo constantemente anticipadora estoy pensando constantemente en lo que tengo que hacer de hecho me cuesta muchas veces concentrarme vale lo que siento a nivel fisiológico a nivel corporal las sensaciones que me llegan es siento cierta presión en el pecho se me seca la boca me sudan las manos a veces incluso me generan me dan ciertos temblores vale y que es lo que hago pues yo soy consciente también de que tengo ansiedad porque cuando tengo ansiedad lo que suelo hacer a nivel conductual es bueno pues fumar mucho también soy consciente porque no paro quieta estoy todo el rato aquí temblando de un lado para otro vale entonces este es un ejercicio básico pero súper importante de cara a reflexionar sobre nuestras emociones de cara a tomar conciencia y de cara a comprender por qué estamos sintiendo lo que está lo que estamos sintiendo vale dudas algo que queráis comentar todo bien vale pues os voy a poner un vídeo voy a poner alguno algún que otro vídeo a ver a ver a ver a ver vale lo veis sí vale venga pues os lo pongo marcus aurelius a ver se no 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 It takes you up and then sends you a lying down, Only to rise up quickly again. We laugh until it hurts. We cry inside a little. Experience a few moments when we want it to stop and hope it's all over, But it just keeps going. We somehow think that success is linear and upward line. There is literally no case study for that. Everyone we admire has ups and downs. Your body mostly replaces itself every 7 to 15 years. The organs that work the hardest have the fastest changeover. You get a whole new skin every 2 to 4 weeks. Your red blood cells last less than half a year. And your liver renews itself at least once every couple of years. The universe is always changing. We are always changing. But we want to remain the same. We settle for security. Not recognizing that a flat lifeline means we're dead. Real life is ups and downs. Death looks like this. Every time I see that, I remind myself. This is living. This isn't. In the journey of life, we pass pleasure and pain. There will be sunshine and rain. There will be loss and gain. But we must learn to move forward again and again. Don't judge the moment. Don't try to hang on because it will keep pushing you forward. And remember, this morning, if you're healthy, you're happier than the 1 million people that will not survive this week. If there's food in your fridge, shoes on your feet, clothes on your body, a bed to sleep on, and a roof over your head, you're richer than 75% of people in the world. And if you have a bank account, money in your wallet or a purse, coins in a jar, you're in the top 8% of the world's wealthiest. We cannot avoid the ups and downs, but we can change the way we see them. Because as Wayne Dyer said, when we change the way we look at things, the things we look at change. ¿Qué tal? Bien, os veo, os veo, os veo. Si no comparto pantalla, os veo un poquito. Vale. ¿Seguimos? Bueno, realmente este vídeo refuerza un poco lo que estamos comentando, ¿no? La importancia de darnos cuenta y de aceptar lo que sentimos, tanto los altos como los bajos. Esto es súper importante. Y vamos con... Se ha vuelto otra vez al PowerPoint, ¿no? Vale. Bueno, vamos con este bloque. Porque cada vez hay más investigación y más estudios que han relacionado tanto las emociones con la salud física, ¿vale? Entonces, de la misma manera que es súper importante aceptar lo que sentimos, escuchar lo que nos dicen, también es súper importante darnos cuenta si la intensidad, si la frecuencia y si la duración es intensa, ¿no? O sea, si es muy intensa, si es muy duradera y muy frecuente. Y pongo el ejemplo del miedo, ¿no? De antes o, por ejemplo, de la ansiedad. No es lo mismo tener ansiedad en un momento determinado porque mi cuerpo así lo necesita, ¿no? Y porque tengo que adaptarme a según qué situación, a tener ansiedad a todas horas, desde hace mucho tiempo y de una manera muy frecuente. No es lo mismo. Porque cuando yo tengo ansiedad, mi cuerpo se va a activar. Se van a generar una serie de reacciones, como puede ser, por ejemplo, va a aumentar nuestra presión arterial porque mi corazón necesita más oxígeno. Aparte, también va a aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, mi cuerpo se activa. Y no pasa nada si es una situación puntual. Pero el problema es si nos pasa a todas horas, en todos los contextos y demás. Porque al final mi cuerpo se sobreactiva tanto que a la larga va a generar un desgaste. ¿Vale? Y es precisamente de esto, ¿no? De lo que vamos a hablar. Se pueden generar, ¿no? Los llamados trastornos psicofisiológicos. Me da igual el nombre. Al final es una enfermedad, es un problema de salud física, donde han visto que su principal componente de origen es psicológico o emocional. ¿Vale? No niego y no se tiene en cuenta, o sea, se tiene en cuenta que hay otros factores, pero el principal factor de peso es de índole psicológica o emocional. ¿Vale? Que puede influir tanto en el inicio de una enfermedad, en el mantenimiento o incluso empeorar o agravar. Y os pongo un ejemplo claro. O sea, ¿a quién no le ha pasado que después de pasar por un proceso de estrés que está relativamente cronificado en el tiempo, pasa por un nivel de ansiedad bastante continuado y llega el fin de semana o llegan las vacaciones y caemos con un pequeño constipado. O sea, seguro que a alguien le ha pasado. O a quién no le ha pasado esto, ¿no? Que es tan desagradable como puede ser el temblor de los ojos, ¿no? El temblor de los ojos, el pequeño tique este, ¿no? Que no sale. Pues también, ¿no? O las migrañas, por ejemplo, también a veces también tienen un sentido y un componente psicológico cuando estamos pasando por un proceso de estrés. Incluso, por ejemplo, que nos pasa esto mucho más a las mujeres, ¿no? El tema de las infecciones de orina, las candidiasis, todas estas cosas evidentemente vienen en gran parte, aunque también evidentemente hay otros factores, por esto, ¿vale? Incluso también nos influye a nuestra sexualidad. O sea, si estamos pasando por un proceso de estrés, nos va a influir también a nuestro deseo y a las diferentes, bueno, pues a las diferentes pases de nuestra respuesta. Entonces, que tengamos en cuenta esto. De hecho, los problemas más comunes que se han estudiado, que han investigado, que tienen su relación con la salud son estos. Desde problemas cardiovasculares, problemas respiratorios, problemas endocrinos, gastrointestinales, dermatológicos, dolor crónico también, artritis e incluso también algunos problemas inmunológicos. De hecho, también se ha relacionado con el inicio de algunos tipos de cánceres, ¿vale? Y esto ocurre principalmente cuando no sabemos regular nuestras emociones, cuando ya digo que tenemos que tener en cuenta esos tres componentes, frecuencia, duración e intensidad. Al final, a la larga, lo que va a hacer es que nuestro cuerpo literalmente se inflamen, haya determinadas hormonas que dejen de hacer su función de la manera que la tenían que hacer y que finalmente nuestro sistema inmune se vea un poco resentido. Entonces, bueno, que lo tengamos en cuenta. Y estas son las tres variables que se han estudiado especialmente y que tienen su relación con esto que estamos contando, ¿vale? Por un lado, el rasgo de ansiedad, que no estamos hablando de la ansiedad como emoción, sino realmente un rasgo de, como una especie de rasgo de personalidad o una tendencia. No, o sea, no estamos hablando de tengo ansiedad en un momento determinado, sino que tiendo a ser ansiosa, ¿vale? Tiendo a ser una persona bastante nerviosa a interpretar además todas o muchas de las situaciones de mi día a día como altamente amenazantes, ¿vale? En ese caso, mi cuerpo se va a sobreactivar y a la larga puede generarnos una serie de problemas. El rasgo de ira, lo mismo. O sea, no es lo mismo estar enfadada en las situaciones que me tocan estarlo a ser una persona enfadada. O sea, no es lo mismo. De hecho, todas, seguro que conocemos a alguien que está o todo el día enfadada o incluso a personas que aparentemente son muy cercanas, muy agradables, que experimentan constantemente, ¿no? Y dices, es que es una persona que nunca se enfada. O sea, no es que nos enfaden, es que hace todo esfuerzo por tragarse la emoción, o sea, reprimen la emoción, que es lo que se llama ira interna. Entonces, en ambos extremos, a la larga también generan problemas. De hecho, hay muchísima investigación también al respecto ya desde los años 50. Estos dos cardiólogos vieron y hablaban de la personalidad tipo A, que eran, pues bueno, tres características que cumplían ciertas personas. Y las personas que cumplían con estas tres características, que eran personas súper competitivas, ¿vale? Que no se centraban tanto en el disfrutar del proceso, sino metas, 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 ¿vale? Personas que estaban en una constante sensación de urgencia, ¿no? Personas que van a contrarreloj, personas que hacen más de una cosa a la vez, personas que están siempre bajo tensión, ¿vale? Y luego también la hostilidad. O sea, personas que están todo el día enfadadas, que tienden a responder de una manera relativamente agresiva, ¿vale? Verbalmente, especialmente. Entonces, cuando se cumplían esas tres características, vieron que aumentaba la probabilidad de desarrollar tanto problemas coronarios, porque también aumentaba la presión arterial. Entonces, todo esto lo digo no para asustarnos, sino simplemente para ver la importancia que tiene ser conscientes, tomar conciencia de, oh, ¿será que estoy todo el día enfadada? Pues quizás a lo mejor tengo que dar un parón, tengo que respirar, tengo que calmarme y tengo que dar, no el 150% de mí, sino realmente tengo que bajar el ritmo y ser consciente, ¿no? De qué puedo hacer, ¿vale? Bueno, y la depresión también. O sea, no estamos hablando de tristeza, estamos hablando ya de, pues bueno, de un conjunto de cosillas, ¿no? Que, bueno, se trata de un proceso y que también se ha visto relación con una bajada del sistema inmune. No solo también por la depresión en sí, sino por lo que conlleva o también por cómo lo gestiono o qué tipo de conductas llevo a cabo, ¿no? Que a veces podemos llevar a cabo ciertas conductas de riesgo, como puede ser fumar mucho, dejar de comer o lo poco que como, lo como mal, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué tal, qué tal lo veis? ¿Bien? ¿Queréis comentar algo brevemente? ¿Estáis bien? ¿Cómo os sentís? ¿Os encontráis a gusto? Todo perfecto. Todo perfecto. Vale. Hola. Hola. Sí, pues había dejado una preguntita. ¿Con quién? Ah, vale. Karen, ¿no? Sí, sobre la frustración, ¿no? ¿Cómo es entendida o cómo tú entiendes la frustración? ¿Como una emoción o de repente que es parte del contexto? Yo creo que la frustración es una emoción más. Es una emoción más que además luego también puede hilarse un poco también con la ira, ¿no? La baja tolerancia, por ejemplo, a la frustración también se tiene que trabajar, ¿no? Y esto se trabaja especialmente con las peques y los peques, ¿no? Cuando a mí me dicen que no a ciertas cosas, ¿no? Cuando me ponen ciertos límites, cuando las cosas no salen como yo quisiera que salieran, esto me va a generar frustración. Y tengo también que aprender a gestionarla. O sea, a veces es normal frustrarse también, o sea, es una emoción más bajo mi punto de vista. Y creo que también tenemos que aprender a gestionar la frustración. Muy bien. Gracias. A ti, Karen. ¿Algo más? ¿Algo que queráis comentar? ¿Nada más? Bueno. Pues hasta ahora, sobre todo lo que creo que es bastante básico, lo que he comentado, pero que digo que es importante, sobre todo para desarrollar estos primeros componentes de la inteligencia emocional que tiene que ver con tomar conciencia, tener información, pararme, comprender por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo, ¿vale? Y ahora vamos al cuarto y último componente que tiene que ver con la regulación emocional, que es que esto es súper, súper, súper importante. Pero antes, porque yo sí que voy a comentar, pues no sé si son cuatro o tres estrategias, yo creo que son cuatro estrategias de regulación emocional que se han estudiado, que se han visto que efectivamente son beneficiosas, ¿vale? Para nosotras. Pero que tengamos en cuenta también que se han estudiado, pero que hay que seguir profundizando, que hay que seguir investigando y que hay que tener en cuenta también variables como, por ejemplo, la individualidad. O sea, lo que a mí me viene muy bien, a lo mejor a ti no tanto o a lo mejor, yo qué sé, si yo veo, como he comentado antes, que me gusta hacer relajación, a lo mejor a mí me viene muy bien hacer respiraciones. Y a ti, yo qué sé, te apetece o te gusta más hacer meditación, ejercicio físico a lo mejor a mí me gusta más hacer natación y a ti, o sea, se trata también de que cada una encuentre su motivación, sabiendo que es una estrategia que nos viene bien, ¿vale? Y luego también que hay estrategias que hay que tener en cuenta que pueden resultar beneficiosas para según qué situaciones, pero a lo mejor para otras no lo es tanto. O sea, que se trata un poco de que flexibilicemos, ¿vale? Porque luego también hay estrategias que a corto plazo a lo mejor pueden ser beneficiosas, pero a lo mejor a medio o largo plazo no, ¿vale? Aquí, por ejemplo, me viene muy clara la negación, o sea, si yo estoy en una constante negación, o sea, tengo un problema y niego que lo tengo como si no pasara nada. Siento alguna emoción desagradable y digo nada, ¿no? Si yo estoy súper bien, ¿no? O sea, realmente el negar las cosas como un hábito sí que se considera una estrategia totalmente desadaptativa, pero sin embargo sí que se considera bastante adaptativa la negación cuando estoy atravesando a lo mejor por algún suceso que resulta impactante para mí, ¿vale? Yo a la hora de procesar un duelo podríamos decir que la negación como fase inicial del proceso es algo totalmente natural y totalmente adaptativa, ¿vale? Entonces, que seamos un poco flexibles en ese sentido. No sé si habéis escrito en el chat, a ver. Susana, sí, claro, me imagino que sí, ¿no? Clara, lo de la presentación. En YouTube la colgaremos el vídeo, por lo tanto podrán disfrutar de ella y luego para las alumnas del máster pues la podrán descargar directamente, que te la pediremos después. Vale. Pues sí, Susana, sí. Vale, venga, sigo. Vamos con las estrategias, ¿vale? En primer lugar está la revaloración o reinterpretación. Esto lo utilizamos muchísimo en psicología. Mucho, 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 mucho. ¿En qué va a consistir esto? Bueno, pues esto va a consistir principalmente en ser conscientes de qué nos está activando emocionalmente, ¿vale? Que normalmente lo que le precede a esa emoción es un pensamiento o una serie de pensamientos que va rondando. Entonces, esta estrategia va a consistir en tratar de extraer ese pensamiento y sin juzgarlo sí que voy a tratar de valorar si existen otras formas de contemplar lo que ha sucedido. ¿Vale? Y os pongo un ejemplo. Yo soy muy de ejemplos básicos para que se entiendan. Si yo, por ejemplo, por la noche me voy a dormir y de repente escucho un ruido, estoy en la cama y escucho un ruido, pues puedo pensar, bueno, mi perra, ¿no? Que ya está haciendo de las suyas, a lo mejor está un poco inquieta o a lo mejor es el vecino de arriba. O puedo pensar que ha entrado alguien en casa, ¿vale? Entonces, la emoción va a ser totalmente distinta en función de lo que piense en esa situación. En el primer caso, a lo mejor el estado emocional que me genera a lo mejor es cierta indiferencia, pum, me voy a dar la vuelta si pienso que es el vecino de arriba. Y si pienso que ha entrado alguien en casa, pues a lo mejor me asusto un poquito, me genera un poco de ansiedad y no voy a estar tranquila hasta que no compruebe que no hay nadie en casa, ¿vale? Es un ejemplo muy sencillo. Otro ejemplo, que además me ha pasado a mí, he dicho, es que esto lo tengo que decir porque va ahí relacionado con el taller. Y esto me ha pasado hace tres días, ¿vale? Yo vivo en un primero, en una primera planta y todas las noches, sobre todo en verano, están todos los murciélagos rondando. Pero no es uno, o sea, son muchos, 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 no lo imagináis. Yo tengo ahí un buen ventanal, abro bien las puertas por la noche y voy viendo cómo van pasando ahí, van pasando los murciélagos y un día de repente, bueno, un día, de dos días, dije, verás cómo se me cuele uno. Porque ya me pasó cuando yo tenía siete años y yo creo que es algo que a lo mejor me ha marcado un poco. Pues de repente, como cosa de una hora después, escuché un ruido. Y escuché un ruido, algo así, como un pequeño chillido, o sea, una cosa muy rara, pero me hacían como gritos de, no sé, en plan, ¡ih, ih! O sea, un ruido muy raro. Y lo primero que me vino a la cabeza, ¿qué fue? Que el murciélago había entrado en casa. Entonces, lo que hice fue subirme a este sofá arriba, girando de un lado para otro, acojonada, pensando que me había, se había metido un murciélago. Y dos minutos después, me da por mirar, fíjate, si es que no había sido ni consciente en un año y medio que llevo en esta casa. O sea, miro y resulta que es que se estaban abriendo los expresores. Fijaros la tontería, y que hacen como un pequeño ruidito, pero que yo no había sido consciente. Me reí un montón, o sea, menos mal que esto solo me pasa de vez en cuando, pero bueno, al final también hay que tratar, no sé, de ver las cosas con cierto humor, ¿vale? Entonces, nada, vemos que al final todo va a depender de a qué prestemos atención, ¿vale? Y qué interpretación hagamos de esa situación. Si yo estoy pensando, y estoy constantemente anticipando, y estoy pensando y visualizándome en aquello que no quiero que ocurra, que esa es la tendencia, pensar en aquello que no quiero que ocurra, ¿qué va a pasar? Pues que voy a estar en una constante preocupación, dándole muchas vueltas a la cabeza, esto me va a activar mogollón, ¿no? La ansiedad, y va a hacer que, bueno, pues que viva con mucho malestar y con mucho sufrimiento, ¿no? Si esto es la tendencia. Si esto lo generalizamos a diferentes contextos, ¿no? A una charla que tengo que dar a 100 personas, en un primer encuentro con una persona que me trae mogollón. Si tengo hija, por ejemplo, el examen de mi hija que lo tiene mañana, ¿no? O sea, si esto lo generalizamos a los diferentes contextos, es que no vivimos. Entonces, si en lugar de eso empezamos a visualizarnos y a entrenar, porque esto requiere un entrenamiento previo, y a visualizarnos en aquello que sí que creemos que ocurra, las emociones van a cambiar automáticamente, ¿vale? De hecho, hay un dato curioso, ¿no? Que es que nuestro cerebro no es capaz de discernir entre lo que es ficción, entre lo que es imaginación y lo que es real. O sea, que si yo estoy constantemente visualizándome hacia la amenaza y pensando que va a pasar lo peor de lo peor de lo peor, me va a generar, me va a activar las mismas emociones y va a generar las mismas repercusiones a que si yo realmente lo estuviera viviendo en la realidad. O sea, para que lo tengamos en cuenta. Y es cierto también que pone aquí, ¿no? O sea, que hay muchas veces, o sea, es importante también comentar que no siempre es que estemos pensando de una manera distorsionada, ¿no? O sea, como el ejemplo que he puesto, hay veces que sí que vivimos situaciones que nos generan, pues, cierto sufrimiento en el día a día. O sea, pero al final yo ahí sí que también recurro mucho al concepto de utilidad, ¿no? Si me resulta útil estar dándole constantemente vueltas a algo. O sea, si yo, por ejemplo, estoy en el trabajo y resulta que hay, pues, no sé, dos personas que me están, dice, que están teniendo detalles peor conmigo, el llevármelo a casa, el estar ahí dándole vueltas, estar enrocada, o sea, eso no me va a ayudar. Al contrario, me va a generar una serie de repercusiones si esto lo mantengo en el tiempo. O sea, tendré que tratar de tener una actitud proactiva, de buscar soluciones alternativas, de ser asectiva, de, no sé, de buscar solución al problema que yo percibo. Pero, bueno, al final el pensar demasiado, como vamos a ver también, es súper contraproducente. Y para terminar con esta estrategia, a ver si puedo, vale, os cuento brevemente la historia de Pepito, pues, un poco para reportar, ¿no?, esta idea de que muchas veces creemos que son las situaciones las que nos activan y vamos a ver que realmente, o sea, realmente lo que nos activan son las interpretaciones que yo hago de según qué situaciones, ¿vale? Os voy a leer. A ver. Vale, os leo. Un buen día, va Pepito con su coche por un camino paseando y se le pincha una rueda. Cuando se baja y ve el estropicio, dice, ¡joe!, yo que quería llegar pronto a casa para poder hacer la cena, voy a ver si tengo el gato en el maletero. Para su sorpresa, en el maletero no tiene el gato. Buah, encima el gato no está en el maletero. Es que menudo desastre que soy. Ahora me va a tocar ir a buscar alguna casa por aquí cerca para que me dejen llamar a la grúa, porque encima no tengo batería en el móvil. O a ver si tiene alguien un gato para poder poner la rueda de repuesto. Es que menuda pérdida de tiempo. Pepito se dispone a ir caminando hacia el pueblo mientras sigue pensando muy enfadado. Y bueno, seguro que ahora cuando encuentre la casa del dueño es un viejo cascarrabias desagradable, que no me va a dejar el gato. Y aquí perdido de la mano de Dios no va a tener ni teléfono. Mejor solo le pido el gato. Pero bueno, seguro que es un cascarrabias el viejo de la casa y no me deja. Es que menuda mala suerte. No voy a tener el gato por culpa de ese señor desagradable. Finalmente, encuentra una casita al final del camino y llama a la puerta, a la que sale un amable señor que le pregunta. Buenas tardes, señor. ¿Qué desea? Pues sabe que le digo que se meta el gato por donde le quepa. Esa es la historia de Pepito. Bueno, pues reforzando un poco lo que estamos comentando. Que no es la situación en sí, sino realmente como nos tomamos las cosas. Muchas veces nos empezamos a enrocar y a estar ahí en un estado de rumiación constante para acabar con un carrión. Vamos con la siguiente. ¿Tenéis dudas sobre algo? ¿Sigo? Vale. Bueno, la siguiente estrategia. Flexibilidad. O sea, esto es súper importante. O sea, me parece clave. De hecho, además está muy relacionada con la anterior. La flexibilidad, ¿qué es? Pues es, como bien pone aquí, ¿no? La capacidad de adaptarse a los cambios. De buscar pensamientos alternativos más beneficiosos para cambiar una respuesta por otra cuando una ya no es útil, ¿vale? Tratando de, pues bueno, emplear estrategias alternativas pues con el fin de adaptarnos a las demandas que, bueno, cambiantes de la situación. Evidentemente digo que va de la mano de la otra porque cuanto más flexible sea, menos dificultades voy a tener de reinterpretar y de generar diferentes alternativas. Entonces, esto yo creo que es súper importante porque al final la vida es un continuos cambios. Tenemos que adaptarnos porque si no lo voy a pasar muy mal y va a entrar ahí en juego la frustración, como comentaba Karen. O sea, lo contrario a la flexibilidad es la rígidez, ¿vale? Yo puedo ser una persona tendente a ser flexible o tendente a ser bastante rígida o a lo mejor no es que sea por lo general rígida pero sí en según qué contexto, ¿vale? Entonces, la rígidez no nos va a venir bien porque al final la persona que tiende a ser rígida, como veis aquí, no, o sea, tiene como su propia perspectiva de cómo son las cosas, de cómo tienen que ser en base a cómo esa persona lo piensa y lo demás, nada que ver. Entonces, esto va a generar muchos problemas a la hora de relacionarse con las demás personas, en el trabajo, porque es una persona que quiere que todo el entorno se adapte a sus demandas y esto es que es imposible. O sea, es que la vida cambia y nos tenemos que aprender a adaptarnos sin que nos genere la menor frustración posible. ¿Vale? Entonces, en contrapartida está la flexibilidad, tratar de adaptarme a las diferentes situaciones. Y os pongo ejemplos también muy básicos para que lo tengáis en cuenta. Y además son cosas que hacemos así de manera automática y no somos conscientes, pero esto tratar de finalizarlo a los diferentes contextos y a nivel personal. Si yo, por ejemplo, como veis aquí, ¿no? Lo de las tazas y todas estas cosas. O sea, si yo, por ejemplo, voy por la mañana y me voy a poner un café porque a mí me encanta el café y resulta que no tengo, ¿qué hago? Me frustro, me cabreo y digo pataleo y digo, pues es que no desayuno porque es que vaya mierda, ¿por qué? ¿Vale? ¿Hago esto? O realmente digo, bueno, pues mira, me he despertado un poquito antes, voy a ver si me voy a la cafetería de enfrente y me pongo un café. O, pues como no me da tiempo, me voy al trabajo y me cojo un café. O, mira, no me da tiempo, desayuno lo que hay. ¿Vale? O sea, esto tiene que ver principalmente con la flexibilidad. O sea, ante situaciones más o menos inesperadas, tratar de barajar mentalmente qué opciones alternativas existen y llegar, o sea, tratar de poner en marcha la que es más eficiente o la que menor malestar me va a generar. ¿Vale? Y otro ejemplo. Esto, por ejemplo, nos ocurre muchísimo en Madrid. Los atascos, los tremendos atascos por las mañanas. O sea, si yo me levanto por la mañana y veo que el día está así, que está el día lluvioso, y por mi experiencia, sí, que me voy a comer un atasco del 15, pues quizás a lo mejor, gracias a la flexibilidad, voy a decir, joder, pues como yo ya sé que esto me va a pasar, quizás a lo mejor puedo valorar alternativas. A lo mejor en lugar de ir en coche, que es un fastidio, pues me cojo el transporte público de hoy. O a lo mejor no, pero voy a activar el GPS para ver si existe alguna ruta alternativa que me ayude realmente a ir por otro sitio y no comerme todo el atasco, ¿no? Con todo lo que eso puede conllevar. ¿Vale? Entonces, de nuevo, o sea, se trata de que ante una situación imprevista sepamos generar opciones alternativas para adaptarnos a estas situaciones que son muy calientes, ¿vale? A ver, es que estoy viendo el chat, perdona. Tolerar la frustración también se puede considerar una característica de las personas flexibles, o sea, totalmente. Las personas que tienden a tener una menor tolerancia a la frustración tienen, normalmente es porque saben adaptarse bien a las situaciones. O sea, que sí, que está también muy relacionado, es una característica más. No sé si queréis que sigamos. Venga, pues seguimos. Entonces, aquí veis, ¿qué podemos hacer para tratar de... De nada, de nada, José. ¿Qué podemos hacer para ser más flexibles? Pues, como bien poneis aquí, o sea, romper con la norma mentalidad abierta. O sea, en primer lugar, como siempre digo, vamos a tomar conciencia de en qué contextos, ante qué situaciones, ante qué entorno tiendo a ser más rígida, ¿vale? O sea, con mi pareja, en el trabajo, en donde sea, pero tengo que aprender a identificar dónde tiendo a ser rígida, ¿vale? Porque esto es el paso básico, ¿vale? Los cambios de planes, como hemos visto, nos van a venir, entonces tenemos que aprender a adaptarnos y esto es importante. O sea, existen varias pautas que nos pueden ayudar a flexibilizar un poquito más y a romper con la norma. Veis aquí, ¿no? Lo de disfrutar de libros, de películas, de series que a lo mejor no entren dentro de mi género, de lo favorito, pero que eso me ayuda a abrir un poquito más la mentalidad. Veis ahí, por ejemplo, también, hablar con personas que piensen diferente. O sea, esto es clave. O sea, no con el objetivo de confrontar y entrar en una discusión, sino con el objetivo realmente de vamos a ver, vamos a escuchar, y vamos, no sé, a aceptar también las diversidades, ¿no? Y otras realidades. O sea, esto es súper importante. Viajar me parece también algo clave. Ahora no podemos, pero viajar me parece algo súper importante. Gracias a viajar, vamos a posiblemente a jugar muchísimo menos y a liberarnos mucho de los prejuicios. Y para mí, la más importante es justo la última. O sea, no te dejes llevar por las rutinas. Es cierto que las rutinas nos da estructura, nos da cierta estabilidad, pero en aquellas personas que tienden a ser bastante rígidas, es bastante contraproducente. O sea, está muy bien tener rutinas, pero en su justa medida, ¿vale? Porque nos dejamos llevar mucho por el tengo que hacer, por el tengo que hacer, por la responsabilidad, por la obligación, y esto nos va a generar muchísimo estrés y muchísima angustia. Entonces, rompe un poco con la rutina. O sea, yo por ejemplo, los fines de semana, lo que tiendo a hacer antes me ponía alarma hasta los fines de semana, hasta que llegó un día y dije, mira, no, o sea, algo tan básico como esto, pues me ha dado la vida. O sea, de verdad, me ha dado la vida. No me voy a poner hoy alarma, hoy me voy a centrar en descansar, en cuidarme, las tareas que tenga que hacer pueden pasar a un segundo plano y no pasa nada. Vamos a calmarnos un poco, ¿vale? Porque además, o sea, ya no hablamos de personas rígidas, sino que si pensamos a lo mejor en la sociedad en la que vivimos, vivimos en una sociedad tremendamente inflexible, o sea, súper rígida, que nos dicen que nos tenemos que, bueno, que nos marcan, ¿no? ¿Quién nos tiene que atraer? ¿Quién nos tiene que gustar? ¿Cómo debemos comportarnos? Si tenemos, yo qué sé, una relación, por ejemplo, ¿no? Con alguna persona, si tengo una relación afectiva, parece que tenemos, no sé, qué rendir, ¿no? De la misma manera, bajo exigencia y que debemos, no sé, coincidir totalmente en ritmos, en frecuencias de deseo, o sea, parar. O sea, es que simplemente de hablarlo me genera ansiedad. O sea, vamos a tratar de flexibilizar un poco y de, no sé, de abrirnos un poco y de calmarnos, ¿vale? A ver, un momentito, que me comenta Fernanda en el chat. ¿Tienes alguna pauta o criterio para ayudar a las personas a identificar situaciones? O personas que les hace sentirse más rígidas. O sea, Fernanda, no sé a lo que te refieres, no sé si te refieres realmente a, o sea, identificamos a una persona que tiende a ser bastante rígida y de qué manera poder decírselo. No sé si te refieres a eso. Vale. Comunicación, Fernanda. Comunicación, o sea, tratar también un poco, o sea, primero tiene que verlo la propia persona. O sea, por mucho que le digamos, si no quiere verlo, no lo vamos a ver. Entonces, que no nos ilustre. Al final es la propia persona la que tiene que tomar conciencia. Ahora, podemos hacerlo un poco desde el cariño y tratando de hacerle ver un poco las repercusiones que le pueden generar el ser estrictamente rígida, ¿no? Pues mira, no te das cuenta de que, yo que sé, tienes una amiga que tiene, yo que sé, que tiene una hija y resulta que es, no sé, excesivamente rígida y resulta que, bueno, pues que queda un día con ella entre semana a las nueve y finalmente me dice que no puede porque es que todo tiene que estar bajo control, porque tiene que seguir un horario, porque tiene que seguir una rutina y que a ver si el peque o la peque se va a desestructurar muchísimo porque un día quedemos a las nueve y no se duermen más ahora, por ejemplo, ¿no? Pues aquí yo creo que es súper importante también un poco la comunicación de, bueno, ¿te das cuenta de que te estás perdiendo muchas cosas al final por ser excesivamente rígida? O sea, a lo mejor no podemos tener algo excesivamente rígida, pero por tratar de tenerlo todo estructurado, ¿no te das cuenta de que quizás a lo mejor, te estás perdiendo muchas cosas? Que quizás a veces hay que fluir un poquito y romper un poco. ¿Vale? Fernanda, ¿te resuelvo la duda? Vale. Gracias. ¿Algo más que queréis comentar? Vale. Pues vamos con la siguiente. A ver. Uy. La distracción. Distraernos. Dices, ¡uh! Qué sencillo es distraerse. Bueno, pues a veces a lo mejor no tanto. Vale. Distraerse. Distraerse. Ahora vamos a hablar de ello, ¿vale? Pero sobre todo el distraerse es súper útil como pone aquí. Tanto para la acuñación como para la preocupación. ¿Vale? ¿Qué es esto de la acuñación y la preocupación? Pues bueno, ambas tienen en común que es pensar mucho. ¿Vale? Pensar mucho, mucho, mucho. Y pensar mucho y pensar en exceso es súper contraproducente. Entonces, la principal diferencia que tienen es que por lo general la acuñación está más orientada hacia el pasado, ¿vale? Hacia aquello que hice en el pasado que tuve que hacer pero que no hice con lo cual esto me va a generar un mogollón de culpabilidad y y es muy posible de que si yo utilizo esta estrategia a la larga pueda aumentar la probabilidad de desarrollar una depresión. ¿Vale? Y la preocupación normalmente está muy orientada hacia el futuro, ¿no? A ese mundo de Isilandia, a ese mundo de y si pasa esto y nunca nada bueno y si pasa lo otro y si, ¿vale? Entonces, esto va a generar mucha, pues bueno, mucho malestar porque también aumenta la probabilidad pero en este caso de desarrollar un problema de salud mental pero relacionado con la ansiedad, ¿vale? Voy a tener mucha, 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 mucha ansiedad. Fijaros si es súper contraproducente tanto darle vueltas a la cabeza, o sea, preocuparnos en este sentido porque, mirad, el año pasado se publicó en el país una noticia pero no solo en el país, en varios periódicos y en varias revistas donde encontraron estos resultados, ¿vale? Que el 95%, en torno a 90-95% de las preocupaciones que tenemos a lo largo de nuestra vida nunca ocurren. entonces, ¡jo! Que, no sé, que sufrimiento innecesario, Cuánto tiempo invertido en algo tan innecesario porque son cosas que pienso que van a pasar que a lo mejor luego no pasan como vemos aquí, ¿no? Es que, pues para que lo tengamos en cuenta. Parece ser, ¿no? Por lo que, por lo que vienen a decir en la teoría que no es tanto la rumiación ni la preocupación, por ejemplo, la reflexión sí que se considera una estrategia que tiende a ser bastante adaptativa porque la reflexión consiste principalmente en eso, en centrarme en el presente, identificar que tengo un problema en el momento presente y siempre y cuando ese problema no escape de mi control, es decir, tengo un problema y no escapa de mi control en el sentido de que yo puedo resolverlo porque si no eso también me va a generar muchísima frustración, eso sí que es interesante porque con la reflexión lo que hacemos es tengo un problema, voy a analizar las posibles soluciones y lo pongo en marcha, ¿vale? Pero la rumiación y la preocupación ya hemos visto que no. Entonces, eso por un lado, la reflexión es importante cuando tengo un problema y por otro lado, la distracción para combatir cuando nos vamos hacia el futuro o cuando nos vamos hacia el pasado, ¿vale? Primer paso, como siempre, toma conciencia, uy, pues quizás a lo mejor me estoy dando cuenta de que le estoy dando muchas vueltas a algo que pienso que va a pasar que no va a pasar, ¿vale? En primer lugar es tomar conciencia y segundo, cuando nos distraemos, o sea, la distracción va a consistir en cambiar el foco de atención de mis preocupaciones normalmente hacia otra cosa, ¿vale? O sea, esto requiere de cierto entrenamiento atencional porque no es tan fácil distraerse cuando estoy dando muchas vueltas a la cabeza. Entonces, yo suelo recomendar mucho que para trabajar, Para entrenar la atención porque todo se entrena y se practica y se entrena, que hagáis mucha relajación. La relajación es súper importante porque nos ayuda a no solo conectar con nosotras mismas sino también cambiar el foco de atención de una cosa a otra, ¿vale? De mis preocupaciones a mis sensaciones, a lo que me imagino a través de la meditación guiada, o sea, esto es súper interesante. Hay muchas personas que me dicen, pues es que a mí la relajación me va a faltar porque es que no me concentro. Pues es que precisamente esas personas son las que más necesitan ponerlo en práctica porque tienen que trabajar en cambiar el foco de atención, ¿vale? A mí, por ejemplo, me sirve mucho hacer ejercicio, o sea, cuando yo hago ejercicio, no solo vivo en el presente sino que también me ayuda realmente, pues, hacer el ejercicio en ese mismo momento, a qué técnicas tengo que poner o tengo que hacer, a qué posturas, a, bueno, a cuántos segundos tengo que estar en esta postura o en otra, ¿vale? Eso ayuda muchísimo. Me pregunta Susana si es posible que la meditación tipo mindfulness me genere más ansiedad. A ver, aquí, cada persona tiene que, o sea, hay muchísimas técnicas, ¿vale?, de relajación y cada una tiene también que ver con cuál se siente más cómoda. Yo, por ejemplo, personalmente, a mí, todas las técnicas que tienen que ver con imaginar me vienen fatal porque tengo muy poca creatividad y muy poca imaginación, ¿vale? Entonces, a mí no me viene bien, pero soy consciente, por ejemplo, que emplear, como bien pones ahí, la respiración de pragmática o lo que sea, me viene mucho mejor. Habría que ver cómo estás haciendo también la técnica, Susana, o sea, luego también es súper importante el ver cómo estamos respirando y si lo estamos haciendo todo bien, muchas veces también puede pasar que hiperventiles porque el hecho de relajarme puede hacer que me ponga más nerviosa, pero se trata de practicar y practicar y practicar, ¿vale? O sea, yo recomiendo siempre que las personas que les suele costar más practiquen. Y luego también, a ver qué pone, José. En patologías que es una acción no es aconsejable, atención plena no es entrar en bucle, sino concentrarse en la actividad. Exacto. Exacto. Vale, José, gracias por la aportación. Luego también es verdad también que hablando de patologías, por ejemplo, patologías orgánicas suele ser también contraproducente hacer según qué tipo de respiraciones. O sea, si por ejemplo una persona tiene algún problema respiratorio, hacer la respiración puede ser bastante contraproducente, sobre todo si tiene que ver con controla, tres segundos, o sea, puede ser contraproducente, o sea, que tengamos en cuenta los pequeños matices. Perdónate, es que estoy aquí leyendo el chat, pero es una fina línea, ¿no? Que quizás cuando te encuentras en medio de un bucle pueda ser contraproducente. Es que depende, o sea, es que depende, o sea, cada persona es un mundo y luego también tenemos que ver en qué casos a lo mejor es conveniente utilizar o emplear la relajación u otro tipo de técnica, pero por lo general, por ejemplo, si la respiración no te viene bien, emplea a lo mejor otro tipo de técnica que te pueda ayudar, por ejemplo, el ejercicio físico o cualquier otro tipo de estrategia que te ayude. En el caso, por ejemplo, de la distracción, pues podemos utilizar a lo mejor emplear otro tipo de tarea. ¿Vale? ¿Queréis comentar algo más? Dice Susana, por mucho que sepas hacerlo bien y sepas la teoría, no sé que tengas bastante entrenamiento, es fácil que el foco atencional pase a los pensamientos. Totalmente, por eso, o sea, sí que es cierto que en muchos casos el cambiar el foco atencional se entrena a base de práctica, práctica y práctica, o sea, muchas veces eres consciente de que estás ahí haciendo la respiración y de repente el foco de atención vuelve otra vez a tus pensamientos, ¿no? ¿A qué es lo que tienes que hacer? Trata, trata, tal, otra vez decir, uy, soy consciente, vuelvo a intentar otra vez cambiar el foco atencional hacia esto. O sea, esto es un entrenamiento diario, no es un día para otro. Evelyn. Eso es. Sí, exacto, Susana. Evelyn, una buena construcción de la sexualidad y de la inteligencia emocional, sin duda, debe comenzar en la nieve. ¿Alguna acotación o estrategias al respecto? Evelyn, si quieres, al final sí que pongo algún material de interés que puede ser interesante para trabajarlo desde la infancia. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, esto hay que trabajarlo desde la infancia. Y José dice que con respecto a las técnicas la expectativa es una variable muy influyente también. Bueno, y también la autoexigencia, es decir, si me muevo mucho por es que tengo que relajarme, tengo que relajarme, a lo mejor nos pasa todo lo contrario. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por todas las aportaciones. Si queréis, al final, pues eso, en el generamos hay un debate donde puede reflexionar, abrimos un micro y yo encantada. Muchas gracias. Vale, ¿seguimos? Vale. ¿Cómo favorecer la distracción? Vale. En primer lugar, súper importante también que la tarea que llevamos a cabo también acapar en nuestra atención. Si yo, por ejemplo, estoy siendo consciente de que me estoy preocupando muchísimo, es súper importante que también tener en cuenta qué tipo de tareas me vienen bien. Como estáis comentando, es súper importante porque ahí entra la individualidad de cada persona. Si yo digo, me voy a distraer, voy a leerme un libro y a mí no me gusta leer, pues posiblemente no favorezca la distracción. Se trata un poco de la individualidad de cada uno. ¿Vale? Pautas generales. Cambiar el contexto en el que te encuentras. O sea, si estás, por ejemplo, sentada en el sofá dentro de casa, pues a lo mejor lo conveniente sería que salgas fuera a dar un paseo, por ejemplo. Observar minuciosamente también con todo lujo de detalle, pues por ejemplo, a mi entorno. O sea, si me voy a dar un paseo o me voy, por ejemplo, a un parque, puedo mirar al banco de al lado, a dos personas y ahí me puedo permitir incluso ser curiosa para escuchar qué tipo de conversación están teniendo, los ruidos también de mi entorno. Todo esto es observar con todo lujo de detalle. O sea, esto es súper importante. Luego también tareas simples. Tareas simples como pueden ser ver la televisión o ver una serie que tampoco implique una serie que sea un rompecabezas. ¿Vale? O sea, algo que realmente llame mi atención y capte mi atención. Leer la televisión, de hecho, ver la televisión, leer en el caso de que te guste, cantar, bailar, lo que sea, que sea, pero ácido. ¿Vale? Y luego el humor, que el humor además lo pongo en grandes mayúsculas porque el humor es súper importante. Bajo mi punto de vista, la risa es un antídoto natural que me ayuda también a gestionar emociones intensas. ¿Vale? O sea, quien tenga, por ejemplo, peques en casa, el llegar un día súper cansada, súper agotada y decir, pues, no puedo más. A lo mejor estoy además un poco irascible, un poco irritable o lo que sea y estoy dándole vueltas, de repente viene la peque o el peque que suelta cualquier tontería y pum, ¿no? Se te pasa de golpe o por lo menos baja la intensidad de esa emoción. Entonces, yo recomiendo ver mucho también monólogos, películas también divertidas, bueno, todo lo que nos ayude también a rebajar un poco la intensidad de la emoción. y por supuesto, conversar con alguien, o sea, esto es también súper importante, súper importante. No estar enrocada tampoco en mi, ¿no? No estar enrocada constantemente en mis preocupaciones, puedo desahogarme, puedo ventilar, pero también tratar de cambiar el tema. Me pregunta, pregunta Susana, ¿y la técnica de distracción no puede llevar a evitación experiencial? Sí, hay que tener mucho cuidado porque distracción no es evitar, no se trata de decir tengo un problema y no quiero saber nada acerca de ese problema, no sé, estoy triste y no quiero saber nada, no, 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 yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, no se trata de eso. De hecho, ahora vamos a hablar también de la evitación, Susana. Se trata realmente de ser consciente, o sea, digo que la distracción sobre todo es útil para la, por ejemplo, para la preocupación cuando estoy muy focalizada en el futuro. Entonces, no se trata de decir no, 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 no es que quiero evitar, no, se trata de, o soy consciente de que me estoy preocupando, soy consciente además de que le estoy dando muchas vueltas al coco y me es contraproducente, con lo cual voy a tratar de cambiar el foco de una, de un lado a otro, ¿vale? Si me surge un pensamiento, déjalo que fluye, pero voy a tratar de entrenar y trabajar el foco de atención. O se pone que en la distracción ya hay una honestidad previa con uno mismo, al menos yo lo veo así. Gracias. Simplemente que en ese momento no toca o no se puede hacer nada. Eso es, eso es. Bien. Gracias, José. Vale. ¿Queréis que sigamos? ¿Sí? Vale. Mira, Susana, justo va en la línea de lo que tú estabas comentando. La aceptación, o sea, es súper importante, ya hemos visto, ¿no? Aceptar lo que nos pasa, aceptar lo que sentimos, aceptar es algo clave, es súper importante, porque lo contrario es precisamente todo esto que estamos comentando, o sea, evitar, suprimir nuestras emociones. Voy a haceros un ejercicio rápido que además también en psicología se utiliza mucho, se hizo un experimento, ahora os cuento, si queréis quitar todas las personas la cámara porque os sentís más cómoda, como queráis, es medio minuto. Os voy a pedir que cerréis los ojos y que cuando lo tengáis os imaginéis un oso blanco. Imaginaroslo con todo lujo de detalle, si está frente a ti o si está de perfil, si está sentado o si está de pie, si está paseando y observa y observa con todo lujo de detalle también dónde se encuentra, cómo es el paisaje. y cuando lo tengáis y cuando lo tengáis os voy a pedir lo siguiente. No pienses en un oso blanco. No pienses en un oso blanco. Vale, abrid los ojos. Ponerme en el chat en qué habéis pensado. Estad sinceras, ¿eh? ¿Qué habéis pensado? En un oso blanco, en un oso blanco, en un oso blanco, en un martillo rojo, en un elefante rosa, ¡ah! Elefante rosa también, sí, sí, se utiliza mucho también. Le cambié el color al oso. Muy bien. Un edificio, bueno, mira, hay personas también que piensan en otras cosas y mira, mira, fenomenal. Muchas gracias. A ver, esto es bueno, un experimento que se llevó a cabo hace ya muchísimo tiempo para realmente ver que intentar suprimir, yo qué sé, un pensamiento, una emoción, hace que reaparezca con más fuerza. Entonces, lo normal, o sea, la gente, cuando se hizo este experimento, la gran mayoría de las personas decían que cuanto más le decían que no pensara en un oso blanco, más lo pensaban, ¿vale? No a todas las personas, pero era lo habitual. Entonces, este ejercicio, este experimento, lo que querían ver es que efectivamente, si tú quieres dejar de pensar en algo y además, yo qué sé, en algo que te preocupa, en algo que te incomoda, esforzarte en suprimirlo, va a generar un efecto, pues, bola de nieve que lo que va a hacer es que cada vez sea más fuerte, ¿vale? Entonces, es cierto lo que hablábamos antes, que vivimos también en una sociedad en la que nos dicen todas estas cosas, no estés mal, no estés triste, no llores, no te rayes, todo está bien, tienes que ser feliz, que eso genera mogollón de angustia, que tengo que ser feliz todo el rato, no se genera mogollón de angustia, entonces, cuanto más sigamos estos consejos y estas recomendaciones, peor nos va a ir, ¿vale? O sea, cuanto más esfuerzo hagamos en es que tengo que, tengo que, tengo que, tengo que, al final, peor nos va a ir, se va a agravar más y el malestar, ¿vale? Se va a empeorar, se va a cronificar. Entonces, sí que es cierto que también, bueno, tampoco voy a profundizar mucho, pero un poco relacionado con el tema de la salud, ¿no? Que se ha visto, hablaban también de estilos represivos de afrontamiento, o sea, todo lo que tiene que ver con suprimir nuestras emociones van a generar a la larga también problemas de salud física. Se ha relacionado también con algunos tipos de cánceres y hablan sobre todo de estas personas como ocurre en el dibujo que veis aquí de las manzanas, ¿no? Personas que en los diferentes contextos hacen querer parecer que está todo bien, que no tienen ningún problema, que todo está bien y además tienen una tendencia a expresar las emociones positivas en exceso y los copes, una persona que nunca se enfada, que siempre está bien, bueno, pues ahí hay gato encerrado, ¿vale? Entonces, suprimir las emociones lo que va a hacer es que se intensifique lejos y paradójicamente a lo que queremos. Lo que tenemos que hacer es aceptar las cosas que nos vienen, dejar que fluyen y decir hola, hasta luego, ¿vale? Esto es súper importante. Y os voy a poner un pequeño fragmento de un... No conozco mucho a esta persona, pero sí que vi el vídeo y os voy a poner un pequeño fragmento porque es cierto que utiliza ahí un pequeño... Bueno, pues... Utiliza ahí un poco el humor negro pero sí que me parece, bueno, pues interesante porque refuerza un poco lo que estamos comentando. ¿Lo veis? Vale. ¿Quieres ser feliz? Trabaja. O sea, conócete, que es mucho de lo que hablo. Lo que no es nada nuevo es mi viaje por la vida. ¿Cómo te conoces a ti? Yo me... A los 12 años, a los 22 años dije yo no puedo solo necesito ayuda, necesito terapia. Yo pienso que terapia es canasta básica. Leche, huevos, terapia. Muchos huevos para ir a terapia, por supuesto, pero tienes que ir a conocerte, saber quién eres, de dónde vienes, quieres conocer a tus papás, por qué crees en lo que crees, por qué te gusta lo que te gusta, por qué vives como vives. Hay gente que piensa sin preguntarse nada. ¿Se casa? ¿Por qué se casa? ¿Trabaja? Porque trabaja bien hijos, porque es lo que les sigue. Nunca se pregunta ¿Quiero tener hijos? ¿Me gusta mi trabajo? ¿Estoy feliz en mi matrimonio? Sí quiero hacer esto en la vida. Pregúntate. Conócete. Y de ahí vas a poder tomar decisiones para entonces cambiar y hacer lo que tengas que hacer. Hay que tener un talento, por ejemplo, para tocar el piano. ¿Cómo me decías tocar el piano? ¿Quieres tocar el piano? A lo mejor no quiero tocar el piano. ¿Por qué en el Dios te dio el talento? Pues gracias, pero no voy a tocar el piano. Un cuate a vivir a 22-22. Porque tengo trabajo que sea 22-22. Me decía que tuve dos tumores en el cerebro. Sobreviví milagrosamente y todo. Bueno, ¿qué tal? ¿Lo habíais visto? Sí, Ana, tú sí, ¿no? Bueno. Venga, pues vamos a seguir. A ver dónde nos habíamos quedado. Vale, bueno, pues terminamos con este bloque. Veis aquí una tabla que evidentemente hay muchas más que todas estas, ¿vale? Pero bueno, estas son las que más se han estudiado. Son estrategias de regulación emocional que se han visto que son más beneficiosas. Evidentemente, no hemos podido ver todas, pero hay algunas que ya se dan por hecho, como por ejemplo tener una buena higiene del sueño, el hacer ejercicio físico, solucionar los problemas de una forma activa, llevar a cabo técnicas de desactivación fisiológica como es la relajación, expresar nuestras emociones porque no expresarlas evidentemente significa que las tragamos y que por tanto las suprimimos y expresarlo es súper terapéutico y súper liberador y buscar apoyo social. Y en contrapartida aquellas que se consideran más disfuncionales las que hemos visto, ¿no? Afrontamiento activo también, sobre todo cuando son problemas que escapan de nuestro control y que son, pues eso, como bien, aquí resolubles. Eso nos va a generar muchísima frustración. Entonces, también tenemos que aceptar, pues, bueno, que hay problemas que no escapan de mi control y otros que no puedo hacer nada. ¿Vale? ¿Algo que queráis comentar? ¿Todo claro? A ver, voy a ver el chat. Bueno, es muy interesante. Eso es, Odín de México. Gracias, Susana, por haber estado, no sé si se habrá ido ya, pero bueno, yo ya me despido. Fernanda, vale. Gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos, ¿se os parece? Vamos con el bloque siguiente. Muchas gracias. Es que tengo aquí el chat aquí al lado y es que me entiendo a despistarme fácilmente, lo siento. Vale, vamos con... Vale, espera, respondo una más y ya. Malena, sí, ¿no? Vais a subir el vídeo a YouTube, chicas. Vale, sí. Gracias, Malena, por estar. Vale, vamos a continuar. Es que me despisto rápidamente. Vamos a aplicarlo a nuestra sexualidad, o sea, lo que yo creo, ¿no? Vamos a rescatar un poco todo lo que hemos hablado y de qué manera creo que es... Bueno, de qué forma podemos aplicar a nuestra sexualidad o lo que yo creo que es clave. ¿Vale? Entonces, veis aquí, ¿no? La definición de la Organización Mundial de la Salud. Tenemos que tener en cuenta que la sexualidad es... Bueno, pues tenemos que entenderla como un aspecto central, como es lógico, y además también como un constructo amplio donde ahí no solo entra la reproducción, sino que entran muchísimas cosas, o sea, entra el placer, entran las actitudes que tengo con respecto a mi sexualidad, entran mis vivencias, entra el erotismo, entran muchísimas cosas. Entonces, si lo hilamos con lo anterior, vemos que para tener una sexualidad positiva, sana, vamos a tener que tener una buena salud mental, por lo menos tenemos que estar bien psicológicamente, o sea, eso va a ayudar muchísimo. Hemos visto, ¿no? que aprender a identificar cómo lo sentimos, desarrollar estrategias que me ayuden también a sentirme mejor conmigo misma, va a correlacionar con una mejor autoestima, con un mayor bienestar y por tanto con una mejor sexualidad. Entonces, a mí me gusta mucho que previa a todo esto hagamos una especie de ejercicio de reflexión, cada una, a nivel personal, ¿vale? Yo os voy dejando cosas que creo que pueden ser interesantes y que esto de alguna manera u otra las que somos alumnas de la Sexpol lo hemos hecho, que va a consistir principalmente en pensar sobre nuestra sexualidad, ¿vale? Pensar en qué me hace sentir, qué puedo hacer, qué es lo que no quiero, qué es lo que quiero a partir de ahora, ¿vale? Esto es súper importante porque las emociones nos van a ayudar, como ya hemos visto, pues a saber lo que queremos, lo que no queremos, a reflexionar sobre cómo quiero actuar a partir de ahora, de hecho es súper importante también que reflexionemos también sobre nuestras vivencias a lo largo de nuestra vida e identificar también pues situaciones que a lo mejor algunas las hemos, bueno, hemos tenido o nos generan ciertas sensaciones agradables y otras a que a lo mejor no, ¿no? Porque muchas veces, no sé, bueno, muchas veces, espero que no tantas, ¿no? Pero seguramente si echamos un vistazo, ¿no? a nuestras experiencias, posiblemente nos hemos sentido en algún momento obligadas a hacer algo que no hemos querido, entenderme, ¿no? con la palabra obligadas porque socialmente está visto bien y hay determinadas prácticas que como socialmente están vistas bien, pues voy a ponerlas en marcha aunque realmente no me apetezca o al revés, me puedo suprimir, me puedo autocensurar, placeres, deseos, en fin, todas estas cosas. Entonces, sí puede importante tomar conciencia de todo esto y repensar ahora en mi sexualidad qué es lo que quiero, ¿vale? Y esto es muy personal, o sea, esto se trata de que cada una haga su propia reflexión porque es algo muy personal de cada una, pero ¿qué es lo que quiero hacer a partir de ahora? O sea, quiero, yo que sé, conectar mejor conmigo misma, quiero tener un diálogo interior más desde el respecto, quiero tener más espacio para mí, quiero, a partir de ahora, yo que sé, cumplir X fantasía sexual o cambiar determinadas actitudes en torno a mi sexualidad y qué es lo que no quiero, pues no quiero caer en una relación tóxica o no quiero a partir de ahora volverme a acostar con esta persona o lo que sea que sea, es súper importante que aquí cada una haga su propia reflexión, ¿vale? Acerca de su sexualidad. Y luego, algo que veo clave es lo que hemos visto ahora, ¿no? La importancia de las creencias en nuestro bienestar sexual. Ya lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto que a lo largo de nuestra vida, pues vamos adquiriendo información acerca de la sexualidad, ¿no? Que nos proviene, como ya hemos dicho, de diferentes medios, comunicación, de nuestra familia, de nuestros iguales y todo esto, ¿no? Y al final, pues en cierto modo, terminamos interiorizando según qué, bueno, pues qué información la vamos haciendo nuestra y también con respecto a nuestra autoestima, respecto a qué modelos de belleza hay que seguir y todas estas cosas. Entonces, yo creo que es súper importante también que hagamos conciencia de esto, ver si realmente conectamos con nosotras mismas, si tenemos un diálogo interior positivo, ¿vale? Porque os pongo además de hecho esta referencia, este libro que habla sobre todo esto, ¿sabes? Sobre revisar nuestro diálogo interior, tu voz interior y de educar la voz interior que es súper importante. Este libro que se llama Sea amable contigo mismo lo que te hace sobre todo es reflexionar mucho, reflexionar mucho de seguro que no te estás criticando en exceso y además de una manera destructiva, o sea, vuelve otra vez a conectar contigo mismo y háblate que no nos ayudan a comunicarnos con nosotras mismas y cuando nos comunicamos muchas veces lo hacemos de una manera súper destructiva, entonces, esto te ayuda mucho a hacer esa reflexión constante, ¿vale? y darte cuenta de que por encima de todo estás tú, que tienes que conectar contigo misma. Entonces, esto es una recomendación. Otra recomendación, este es un ejercicio también muy interesante que creo que se puede hacer como un ejercicio puntual, pero creo que esto hay que practicarlo a diario, ¿vale? Esto va a consistir en desarrollarte una carta a ti misma, ¿vale? Esto es súper importante, ya lo hemos visto, o sea, esto, volvemos con la misma idea de que a veces somos súper críticas con nosotras mismas, que esto lo hemos aprendido desde nuestra infancia y tenemos que empezar a deconstruir y empezar a trabajar sobre todo esto. Entonces, esto yo lo he hecho personalmente una carta, a mí me ha servido muchísimo y normalmente suelo recomendarlo mucho y las sensaciones que suelen generar, de verdad, son súper terapéuticas y muy liberadoras. Yo creo que cada una a la hora de escribir su carta, lo suyo sería que cada una fluya, te va a llevar tu tiempo, pero yo creo que es necesario que estemos con nosotras mismas y sí que suelo recomendar estas indicaciones pues un poco para que nos guíe o nos oriente, ¿vale? Desde lo que veis aquí, ¿no? ¿Qué pasa por tu mente? ¿Qué piensas sobre ti y tu futuro? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas sobre las demás personas y qué crees que las demás personas piensan sobre ti? Si surge algún malestar mientras estás desarrollando la carta, también es importante que la aceptes, ¿vale? Que te hables un poco desde el respeto, que te hables, ¿no? de que estás triste, estás pasando por una situación, por una situación X, se entiende y es normal que estés agotada, o sea, se trata de que utilicemos tonos, o sea, que utilicemos pues una voz cálida, por decir de alguna manera. Y muchas veces también nos puede ayudar a, bueno, a escribirnos o a hablar, realmente a hablarnos como si fuéramos nuestra mejor amiga, ¿vale? O como si fuéramos aquella persona que realmente nos acepta y nos quiere tal y como somos. Entonces, bueno, en definitiva va a consistir en eso, ¿no? En usar en tu carta términos de calidez, te entiendo, es normal, ¿no? Que te sientas así, te acepto tal y como eres, perdono tus fallos y después de escribirla, lo suyo y lo recomendable es léetela en voz alta y después de leértela en voz alta identifica también qué sensaciones te genera tanto mientras las has desarrollado porque también pueden removerse algún qué cosas cuando las has leído y tras finalizar esa lectura, ¿vale? ¿Dudas? ¿Algo que queráis comentar? Vale. Vale, pues vamos con lo siguiente. Bueno, os voy a poner antes un vídeo que no me acordaba. A ver. Gracias. Thanks for joining us. Thanks for having me. Alright, let's do this. Team Zero, take one. Mark. We've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? Question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Um, only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. My big ears. Fresh marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me. Like, hey man, you got big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. Alright, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? Um, you know, have a mermaid tail. Probably like a shark's mouth. That could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra 20 ears. I want legs like a cheetah so I can ride faster. I could have wings. Like, fly. I don't know if there's anything to change. I like my body, actually. Dad, you want to change anything? Nothing else. This one, I'm going to change. I'llỹpeatrice-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa-dryfa. We have to find out a woman who deals with chicas우� prenders. ¿Qué tal? ¿Bien? Giovanni, te he visto. ¿Bien? Venga, pues vuelvo a la presentación. Las cosas del directo. Mientras estabais viendo el vídeo se me ha caído el café encima de la mesa. Una liada. No pasa nada. No pasa nada. Menos mal que no estaba caliente. Vale, venga, vamos a volver. ¿Qué tal? ¿A qué lo asocio? ¿A tabú? ¿A prohibición? Esto es súper importante. Hacer también esa previa reflexión. A ver, ¿verdad? Ah, vale, ya está Hacer como, pues o sea, tener una actitud, o sea, tenemos que hacer esa reflexión para luego tratar de trabajar sobre una Para tener una actitud positiva, ¿vale? Sobre nuestra, pues bueno, frente a nuestra sexualidad Para tratar de sentirnos más libres, para sentirnos, pues bueno, en general más libres, ¿no? Y más responsables A mí me gusta mucho utilizar esta técnica que se llama actúa como si, ¿vale? Yo suelo decir mucho, actúa como si qué Bueno, pues actúa como si fueras tu niña interior, como si fueras la mejor versión de ti misma O sea, actúa como si fueras tu niña interior en el sentido de libre de prejuicios, libre de tabúes O sea, esto es súper importante ¿Ante qué situaciones? Pues ante situaciones a las que a lo mejor perciba O ante, según qué situaciones a las que yo perciba cierta inseguridad, ¿vale? Esta técnica va a consistir principalmente en eso, en tomar conciencia e identificar en qué área de comportamiento Quiero a lo mejor potenciar y tratar de actuar, poner en marcha un comportamiento Actuando como si ya tuviera potenciada esa conducta, ¿vale? Ejemplos, actúa como si, yo que sé, como si fueras más segura de ti misma Como si tuvieras más seguridad en ti misma en según qué contextos Yo, por ejemplo, lo empleé mi primer día en el gimnasio Que suele ser al principio, ¿no? Los primeros días así un poco, ¿vale? Pero bueno, actúa como si fueras más segura de ti misma en según qué contextos Actúa como si no te importaran las opiniones de los demás Actúa como, bueno, pues como si supieras decir que no sin ningún tipo de dificultad Según qué entornos o según qué contextos Actúa como si afrontaras un miedo desde el reto y desde el desafío ¿Vale? O sea, es una técnica bastante potente Porque al final juega un poco con lo que hemos hablado antes Si nosotras nos visualizamos hacia aquello que sí queremos que ocurra Y nos visualizamos enfrentándonos o exponiéndonos a esos miedos Eso como un reto Va a cambiar muchísimo nuestra actitud y nuestra manera también de actuar Ante según qué situaciones Entonces, va a actuar un poco como una especie de profecía autocumplida ¿Vale? Que ahora de hecho vamos a ver un vídeo que es de un minuto Que habla también sobre la profecía autocumplida Pero al final, que nos demos cuenta de que cuando aplicamos esta técnica Somos nosotras, pero nuestra mejor versión Y sin miedo y con más seguridad y más empoderadas ¿Vale? Entonces, vuelvo otra vez Y os pongo el siguiente vídeo ¿Vale? Vale Tú no vales para esto Ese niño se va a caer No hay más opciones Porque le has hecho creer que es posible Y hay algo que le nunca cumple la profecía Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices Corre Vuela No te detengas Y si te caes Aquí estoy para levantarte Ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada Hay una responsabilidad inaludible en cómo hablamos En cómo tratamos a los demás Porque nuestras palabras Tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado Cada día tienes la opción de colgar las alas de los demás Hablando del miedo y de la incertidumbre O puedes dejar que tus palabras Les empujen hacia sus metas Confiando en la capacidad infinita Que hay dentro de todo ser humano Se conoce como Efecto Pink Marion Y funciona en cualquier momento de nuestras vidas Bueno Volvemos Vamos con otra clave La importancia No solo es importante conectar con nosotras mismas Potenciar nuestra autoestima También una forma de potenciar nuestra autoestima También es en las relaciones con las demás personas Clave también Pues eso La importancia de la asertividad Os dejo también este libro Se llama La asertividad La expresión de una sana autoestima Y es un libro bastante pequeñito Me parece Bueno Tiene un contenido bastante pedagógico También te enseña A practicar Sobre ejercicios Te hace ejercicios Para practicar Y demás Yo me lo leí hace ya muchísimos años Pero a veces lo releo Y me parece interesante Porque tampoco podemos profundizar mucho en ello Pero bueno Yo creo que es súper importante Al final Las claves las veis a ellos De la misma manera Rescantando Lo que hemos visto anteriormente Es súper importante Que expresemos nuestras emociones Yo veo Que si bien es una habilidad básica No todo esto que tiene que ver con la asertividad En nuestro entorno Falla muchísimo Pero muchísimo la comunicación Muchas veces se dan por hecho Cosas Mira si lo Ya ves Clara lo tienes Está bien ¿verdad? Pues además es muy baratito O sea que bueno La verdad es que está bastante bien Bueno pues como comentaba La comunicación suele fallar muchísimo En nuestras relaciones en general Entonces yo creo que es súper importante Trabajar sobre estas cosas Tratar evidentemente De no tragar nuestras emociones Y expresar lo que nos hace sentir Tanto en positivo Como en menos positivo Y tratar de ser capaz de responder A lo que me sucede Sin tragarme las emociones Pero sin resultar agresiva Esto es súper importante Y veo que Bueno pues que las claves Yo creo que son necesarias A la hora de comunicarnos Son estas Por un lado Que tenemos Caemos en ciertos errores De una manera además Súper automática Que tiene que ver con esto Con generalizar Y personalizar Es decir Cuando yo a lo mejor A una persona le quiero decir algo Le recomiendo una sugerencia De mejora Por decirlo de alguna forma Tendemos mucho a generalizar A decir Es que siempre haces todo esto Así Es que nunca lo haces Lo haces bien Y a personalizar Es que eres tonta O es que eres tonto En fin Todas estas cosas Es caer en error Porque esto va a hacer Que falle la comunicación También hablar en segunda persona Es que tú no haces esto Es que tú no haces lo otro Y hablar también En términos de quejas O sea Todo esto Es lo que precisamente Tenemos que tratar De trabajarnos Porque esto no nos va a ayudar A tener una comunicación fluida De hecho La persona Con todas estas Bueno Con todo esto Al final Lo que va a hacer Es que termine contraatacando Porque se sienta atacado Entonces Yo suelo Tratar de darle la vuelta Y la teoría nos dice Que es súper importante Que concretemos Conductas concretas O sea No me ha gustado Que yo que sé Que no hayas tirado La basura O que no haya Que hayas dejado Los papeles Los rollos de papel En el baño Sin tirarlos O sea lo que sea Que concretemos En conductas concretas ¿Vale? Que hablemos en primera persona Desde el cómo yo me siento Porque Ya cambia la forma Entonces Esto me hace sentir De esta manera O esto me hace sentir De otra manera Y la queja Tratar de Formularla en términos de deseo ¿Vale? Me gustaría que Y esto Lo digo tanto en positivo Como 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 cuando queremos A lo mejor Recomendar una sugerencia De mejora ¿Vale? O sea Nos olvidamos muchas veces En las relaciones A reforzar también Las cosas buenas Entonces Esto creo que también Es importante O sea Expresar también Lo que nos gusta ¿Vale? Si yo por ejemplo Estoy practicando Pues eso Relaciones sexuales Con una persona Compartir y expresar También cómo me hace sentir Esto es súper importante ¿Vale? Cuando me tocas De esta manera Es que a mí me encanta Es que me pone a cien O sea Me encantaría volver a repetir Por ejemplo ¿No? Que no se suele decir Porque no suele haber Tampoco mucha comunicación Y esto es súper importante Y también Cuando queremos Como digo Sugerir ¿No? Algún pequeño cambio O sea Pues es que no me ha gustado Como me has hablado A mí esto me hace sentir O me duele Me hace sentirme dolida Me gustaría ¿No? Que la próxima vez Me hables de esta manera Y no de esta ¿Vale? Entonces En definitiva Justo lo que pone aquí No finjas que algo te gusta Cuando en realidad Es lo contrario Aprende a decir no Sin remordimientos Y comunica tus necesidades Gustos Apetencias Y prácticas ¿Vale? Estamos terminando Chicas Vamos con Con esta clave También que es súper importante Que es Vivificar tu cuerpo O sea Darle espacio al deseo O sea Esto es súper importante También Como hemos dicho Estamos Muy ancladas ¿No? En la manera De hacer Que prioriza el deber Por encima de todo ¿No? La responsabilidad Lo que tengo que hacer Luego Los deberes Por decir Más bien Las obligaciones ¿No? Entonces Sacar tiempo Es súper importante En el día a día O sea Es súper importante Que tratemos de sacar tiempo Para dar más espacio A nuestro cuerpo A nuestras sensaciones A despertar sensaciones A acariciarnos A caminar descalza Por el césped A bailar A disfrutar A darle espacio A nuestros A nuestros placeres A nuestros deseos Esto es súper importante Y Yo suelo recomendar También mucho O sea Suelo Suelo recomendar Bastante Que se haga esto Yo le llamo Bueno Se le llama La tarta de la vida Y va a consistir Principalmente En que cada una De vosotras Dibujáis Vuestra tarta de la vida Y en términos de porcentaje Penséis Cómo estáis distribuyendo En la actualidad Las siguientes áreas De vuestra vida ¿Vale? Puede ser Familia Pareja si tenéis Ocio Trabajo El sueño A ti misma Donde ahí también puede entrar La sexualidad O incluso darle también un apartado Aparte Todas estas cosas ¿Vale? Se trata de que dibujéis vuestra tarta de la vida Y yo lo que me suelo encontrar Es esta tarta ¿Vale? Una tarta tendente a estar Mal distribuida O sea En el sentido de que Si os paráis a verla Tiende a Dedicarse mucho tiempo A las obligaciones Como es el trabajo Y a todas las demás personas Habidas Eso es por haber Y muy poquito tiempo O nada de tiempo A una misma Y a su propio ocio Entonces Este ejercicio A mí me parece bastante potente Porque una vez tú distribuyes tu tarta Tomas conciencia realmente De cómo distribuyes tu tiempo Y luego te paras a pensar Cómo está distribuido En qué inviertes la mayor parte del tiempo Y de qué manera Podrías equilibrar Un poquito más La tarta de la vida Y cómo ponerlo en marcha En tu día a día O sea Esto es súper importante ¿Vale? Importante para cuidarnos O sea Esto tiene mucho que ver también Con el autocuidado ¿Sí? ¿Dudas? ¿Algo que queráis comentar? Vale Pues chicas Para concluir Para concluir Comentaros justo esto No justamente esto O sea Que para vivir una sexualidad sana Y positiva Es importante Quererte Y desarrollarte emocionalmente Que Ya para concluir también Que no tenemos que Que ser felices Siempre ¿Vale? Que nos apetece estar contentas Como es lógico Pero que es imposible Alcanzarlo siempre Que la felicidad es un proceso Y que Que hay muchos mitos ¿Vale? Acerca de la felicidad Como bien pone aquí A mí esta mujer me encanta Ha hecho otro libro también Que se llama La ciencia de la felicidad Y a mí me encanta Ella habla mucho De todo esto En términos más científicos Pero Los contenidos son bastante Bastante prácticos ¿Vale? Y habla precisamente De esto De que hay mitos Acerca de la felicidad Y que hablamos mucho ¿No? De que cuando terminemos La carrera Vamos a ser felices Cuando nos casemos Vamos a ser felices Cuando tengamos hijos O hijas Vamos a ser felices Cuando me case con esa persona Yo que sé Voy a ser feliz ¿No? Y es que No es así O sea La realidad es que Tenemos que La clave está en conocerse a una misma Y tratar de valorar Lo que ya tengo Para ser feliz O sea Esto es súper importante Que tomemos conciencia De todo esto Y que Hay muchas variables Que se han estudiado Que tiene que ver Con pequeñas cosas cotidianas Y saborearlas O sea Desde tomarse un café Que a mí por ejemplo Me encanta Aunque se me haya caído Encima de la mesa Dar un paseo No sé Andar Descalza Bajo el césped O sea Todo esto está estudiado Y de hecho Bueno Estos son los ocho factores ¿No? Que se suele Que se dirigen en el libro Que han visto Que diferencian A personas que tienen Un mayor bienestar Frente a aquellas personas Que a lo mejor No Pues bueno Presentan menos Lo pasan peor ¿Vale? Y son cosas tan sencillas Como estas O sea Pasar tiempo de calidad Con familia Y con amigas O sea Esto Además en persona Lo que pasa es que Ahora no podemos ¿Vale? Pero bueno Una videollamada De vez en cuando No viene nada mal Bueno Podemos en según que comunidades Pero que hay que tener precaución Ya no podemos esto De los abrazos Y todas estas cosas Ser agradecida O sea Esto también se ha visto Valorar lo que tienes O sea No compararte No fijarte Constantemente En lo que las demás personas Tienen Que tú no tienes Es súper importante También ejercitar La gratitud Y no A lo mejor No se trata tanto De escribirlo Que también viene bien Sino más bien De todos los días Dedicar un espacio Y decir Jo ¿Qué ha pasado A lo largo del día de hoy? Tres cosas por las que agradecer ¿Vale? Esto también Genera emociones muy agradables Ayudar a los demás A las demás personas También O sea Se ha visto que Tener ciertas conductas altruistas Ayuda muchísimo Y hace que me encuentre mejor Ser optimista también O sea No se trata de ser una Se trata de ser optimista inteligente Es decir No vivir en los mundos de yuki Sino ser conscientes De lo que hay Pero tratar De tener otra actitud De tratar De ver las cosas Como retos Como desafíos Y tratar de afrontar los miedos Que vamos teniendo ¿Vale? Saborear los momentos Que ya lo hemos comentado O sea Súper importante Tratar ¿No? De estar en cuerpo presente Vivir el aquí y ahora Y tratar a lo largo del día De saborear los pequeños momentos Esto es lo que hemos comentado antes ¿No? El deporte Lo damos por hecho Se ha visto que efectivamente El hacer Pues bueno Por lo menos Tres o cuatro veces A la semana Ejercicio físico Ayuda muchísimo Sentirnos mejor Tener un proyecto Es decir Tener metas Tener inquietudes Tener un proyecto de vida Eso nos va a ayudar También un montón ¿Vale? Nos va a hacer esperanzarnos Muchísimo Y a tener nuevas ilusiones Y además también se ha visto Que el nivel de esfuerzo También que tengamos Correlaciona mucho También con el nivel De satisfacción Sin ser autoexigentes ¿Vale? Todo en su justa medida Y por último Actitud O sea No tirar la toalla Todas las personas Pasamos por Situaciones estresantes Entonces se trata un poco de Me caigo Y voy a tratar De levantarme y Ver el aprendizaje De cada una de las cosas Que me pasan Y ya me callo Voy a terminar Con un vídeo Suelo recomendar Que más que se vea Se escuche Porque escuchando Se siente más Y lo importante Aquí está en el contenido En la letra ¿Vale? Entonces os lo voy a poner Y ahora ya pasamos A Al espacio De debate Voy a decirte algo Que tú ya sabes El mundo no es todo Alegría y color Es un lugar terrible Y por muy pronto Que se hagas Es capaz De arrodillarte A golpes Sin tenerte Sobretido Si no se lo impides Ni tú Ni yo Ni nadie Golpea más fuerte Que la vida Cuando de pequeños Nos preguntaban Que queríamos ser de mayor Siempre decíamos Un montón de locuras Inimaginables Ahora voy por la calle Y veo un sinfín De caras serias Melodeando Un traje y corbata Pies con prisa Del metro Miradas perdidas Hasta que suena un teléfono Y es que me he dado cuenta Que los cerebros De la gente Al crecer Se vacían Con los años Que esos juegos Artificiales En la cabeza Ya se han apagado Que los mayores Tienen miedo A hacer el ridículo Por pensar más En los demás Que en ellos mismos Hoy en día Estar en la oficina Es lo correcto No llegar tarde O dar explicaciones De tu propia vida Que si no piensas Igual Te vuelve raro Que no está permitido Soñar En ese vertedero De sueños Que llaman Ansiedad Con lo bien Que saben Las ambiciones Es un sabor a fresas Tienen un montón De proyectos Que tengo en mente Y que espero Que haya cumplido Para entonces Que quiero Que le hayan salido Arrugas De tanto reír Con personas especiales Y de tanto llorar Por tantas lecciones Que quiero Que cuando sea anciana Puedo decir Hice todo Hice todo lo que quise Cumplir todos mis sueños Y es que la vida Es color Por eso le digo ahora A la chica del presente La misma que está Escribiendo estas palabras Que tinte la vida De arcoiris Que sea rebelde Que no deje que Nada ni nadie La ate Que si no hace algo Que le llene Jamás será feliz Del todo Por eso la vuelvo A decir Que no deje De caminar Hasta el final Que siga siendo Esa persona Que siempre quiso ser Y que para cuando Se dé cuenta Vea que ha tenido La suerte De poder llorar riendo Que aproveche Cada segundo Como si fuéramos A desaparecer mañana Y que le debo a todo Porque la vida Es luz Es respirar Y cerrar los ojos Es tirarte En paracaídas Sin saber Donde vas a aterrizar Es adrenalina pura Es risa Es llanto Y que para cuando Te vuelvan a preguntar Que quieres ser de mayor Puedas decir Feliz Porque yo en su día Dije que quería Ser astronauta Y yo creo Que lo he cumplido Mi mente está Más en las nubes Que en la cola Del súper Porque la felicidad No es una meta Sino un estilo De vida Y tú Que quieres ser de mayor Bueno Pues Ya para finalizar Os dejo Aquí A ver si puedo Materiales de interés ¿Vale? Antes me habéis pedido También material Para trabajar con las peques Y bueno Aquí ya hemos visto Por ejemplo La aplicación esta Que os he comentado Que se llama My Emotions Pero también Bueno El libro por ejemplo De cómo hacer Que te pasen cosas buenas Elaborada además Por una psiquiatra Pero que Me parece que Está genial Los vídeos que tienen YouTube María Alonso Puig Me parecen una pasada También Y bueno Guías hay muchísimas Para trabajar también Con las peques Desde utilizar películas Cortometrajes Y guías Por ejemplo Podéis ver En Orientación Andújar Creo Y luego también Las guías de la Junta De Andalucía Existen también Muchos programas De inteligencia emocional De todas maneras Yo os dejo aquí Mi correo Bueno Luego también veis aquí El bingo de las emociones Para ponerle etiquetas El monstruo de los colores También ¿Vale? Para trabajar con las más peques Las emociones primarias Y os dejo mi correo Por si Yo que sé Si queréis algún Algún material Me queréis escribir Porque bueno Hay algo que os interesa Especialmente Me escribís Y yo encantada De responderos A Bueno A lo que pueda Y gracias Muchas gracias Por estar A ti Edith No sé si queréis comentar Algo Hola Yo te quería dar las gracias Por toda tu presentación Lo puse igual en la evaluación Como los contenidos Y también tu disposición De verdad que Muchas gracias Yo en este momento Bueno Yo estoy viviendo en Chile Estaba viviendo en Madrid Estoy haciendo acompañamiento emocional A personas A equipos de salud Y por el COVID Entonces Esto me va a servir Bastante Como para seguir Apoyando Qué bien Fernanda Pues me alegro un montón De todas maneras También si necesitas Alguna guía Para trabajar A nivel emocional Además relacionado Con lo que es el COVID En sí Tengo alguna Que te pueda ayudar También O sea que Lo que necesites Escríbeme un correo Y yo te lo mando Porque además Es que en mi trabajo Yo trabajo en una residencia Y por narices Hemos tenido que protocolizar Y hacer muchas guías Relacionadas con Cómo acompañar Bueno Pues ante este proceso Que ha sido bastante Bastante duro Así que Lo que necesites Pues a mi disposición Ya Muchas gracias Muchas gracias Os dejo el correo De todas maneras En el chat Porque como he quitado Y he dejado de compartir Os lo voy Ya porfa Ya está Gracias a todas Me ha encantado Compartiros Es una pena Que lo hagamos por aquí Porque yo leí las tecnologías Lo puede decir bien Alba Además Que uso Instagram Pero poco Y yo soy muy mala Con las tecnologías Y me hubiera encantado Hacerlo De otra forma Con otro formato Para hacerlo más Vivencial Con más dinámicas Y a lo mejor Menos teórico Pero bueno Yo sobre todo Lo que espero Es que las herramientas De lo que hemos hablado Sirvan Sabes que A cuanto más contexto Lo podáis adaptar Pues mucho mejor O sea Al final se trata De ponerlo en marcha De ponerlo en práctica Sé que no es fácil Pero es cuestión De entrenamiento De practicar De leer mucho Y de actitud Así que bueno Me ha encantado Estar con vosotras No sé si queréis Comentarme algo Alguna reflexión Si creéis que os puede servir A nosotras A mí me ha encantado También compartir contigo Ha sido súper enriquecedor Muchísimas gracias Gracias Ana Y muy emocionante Muy emocionante Así que muchísimas gracias De verdad Muchas gracias Ana Yo me sigo emocionando mucho O sea De hecho Pongo los vídeos estos Que los he visto Más de una vez Y todavía se me pone La piel de gallina Todavía consigue hacerlo A mí es que me encanta Emocionarme Me encanta Además muy práctico Has conseguido A pesar de ser online Has conseguido Que sea práctico Hemos visto vídeos Hemos visto herramientas Así que yo creo Que lo podemos poner En práctica Pues me alegro Un montón De verdad Chicas Algo que queréis comentar Alguna duda Yo quería agregar algo Con respecto a lo que decía Ana Que a pesar de ser online Has logrado Que sea práctico Porque yo he ido A muchos talleres Capacitaciones Sobre inteligencia emocional Y hay veces Que cómo se puede bajar esto Cómo se puede bajar A lo concreto A la realidad Trabajar como con las personas Eso Eso que nomás quería agregar Pues muchísimas gracias Por tu aportación De nuevo Fernanda Muchas gracias Pues no sé ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? O ya nos despedimos de 10 Y todas Agradeceros de nuevo De verdad Muchísimas gracias Y de verdad Escribirme Escribirme Que a mí me encanta Compartir y que nos compartamos Sabes que al final Pues bueno Me parece súper interesante Que nos podamos compartir Conocernos Y siempre nos viene bien Aprender las unas De las otras Qué fundamental eso Sí Y muchísimas gracias A todas las personas Que habéis participado Claro También Desde luego Yo creo que tú Quieres compartir algo ¿No? Bueno Yo lo único Ya lo he compartido Los frases Sí Y lo único Recordado Es que mañana Tenemos la última charla Y que nada Que evidentemente Gracias Edith También No te lo he dicho A vos Pero me uno A todas las gracias Y guay Ha estado estupendo Y os esperamos mañana Que es la última Bueno Pues hasta mañana Entonces Que paséis Un placer Gracias Edith Chao Chao Gracias Chao Sí Chao Gracias.